Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News. Solo hemos quedado... No, bueno, ya se va a ir sumando gente a este estudio, entonces voy a arrancar saludando a Luchi, que está haciendo el registro de redes. Un abrazo al Juanchi Rufato, también, que hoy no está haciendo este registro. Abrazo apretado. Tengo a Juanjo... Pará, yo quiero mandarle un abrazo también a Juanchi Rufato. Al Tanito, exacto. Tengo a Juanjo... A ver, pasaron cosas, claramente, ¿no? Porque la autoridad, los rangos... Uno y dos, o sea, los rangos están abocados a registrar audiovisualmente, a Fácil Desviarse. Algo pasó, creo que hubo decisiones de gerencia, de darnos una suerte de upgrade, ¿no? Que seguramente, digamos, tenga un análogo en materia de involumentos hacia nuestras personas, por el trabajo realizado. Pero bueno, tengo al gran Juanjo Martí en el Switcher Master Eo de YouTube FM del Sol, así que, Juancho, gracias. Tengo al salamero de Gastón Carvajal, siempre ahí, operando entre las sombras. Y tengo al capitán de la embarcación, el autodenominado capitán de la embarcación, ¿no? Ah, yo te puse, perdón, sos mi capitán, entonces. Capitán, mi capitán. Y, epa, epa, opa, opa, mirá que me muestra Gastón Carvajal. De la primera hora, ¿no? Una remera de el Kirk. De cuando hemos cumplido cinco años. Cinco jóvenes años. Ya vamos por... Trece. ¿Cómo andas, Nico, querido? Trece. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Todo tranquilo. Trece años. De 2011. Sí, trece años. Este... Sí, sí. La mayoría de edad en la India. No, 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 no es lo que dice el código de la niñez y la adolescencia, sapo, pero... Ah, perdón. Te pido disculpas por las cosas que pasaron, entonces. Ah, viste. Pero igual yo sé que, digamos, el desconocimiento de la ley te exime responsabilidades, ¿no? Bueno, es al revés. Ah, pero... 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 En fin. Si vos vas por la vida, sí. Si sos recto... Sí, claro. ¿No? Más allá de alguno de mí, no pasa nada. Buenas tardes para todos. Vamos a separar Bagre Tararino. Un presidente de la República... Un presidente de la República. De poca... De poca aparición en las últimas horas, ¿no? Hay que decirlo. O sea, tuvo una aparición, este... Que casualmente se juntó con... Adelante de una vidriera. Ah, bueno. A almorzar con Álvaro Bilgado. En el Facal. En el Facal. Pero después, no, tuvo otra aparición pública. Sí. ¿Vos pusiste un candado de una vez en el Facal, en la fuente? No, no. No, no. No, no. Que yo no. No me voy a señalar. Yo no puse nunca, pero... Pero ¿no es más para el turista? No, no. Mirá, 097441443. No tengo el celular, pero ya lo voy a recuperar. Y va... Voy a recibir los mensajes de esas personas que pusieron su candadito en el Facal, ¿no? El mismo lugar donde... Un bar histórico, ¿no? El Facal, obviamente. Sí, claro. Está la estatua de... Estás Gardel sentado ahí también, ¿no? O me equivoco. En el Facal tenés dos... Adentro. Tres atracciones. El Facal, digamos, que es un boliche histórico, remozado. Tenés una figura de Gardel en bronce, ponerle sentado. Y vos te podés sentar al lado de Gardel y te sacás una foto. Y está la fuente con los candados. No, y está el tango, ¿no? Los bailarines en la esquina. Bueno, pero bailan justamente al lado del mago. Está, eso no... Soy muy disperso. Muy distraído. Creo. Capaz que le estoy derrando buenas peras, ¿no? Es así, está el mago Gardel. Así como tenés también, tenés una milonga, o había una milonga, me acuerdo, en la Plaza Varela hace mucho tiempo, nocturna. Una milonga, aparte, muy particular, que bailaban ahí, muy cerca de la estatua de Einstein y va a Ferreira. Sí, claro. Esa es la Plaza del Entrevero. No, no, es la Plaza Varela. Ah, está bien. Plaza Varela. Ahí, Plaza de los Bomberos. De los bomberos. Está bien, la Plaza de los Bomberos. Plaza de los Bomberos. Hay una milonga también, que era nocturna. Una milonga... ¿Vos sabías? Se llamaba Plaza Varela. ¿La Plaza de los Bomberos? ¿La Plaza Varela? No, la Plaza Varela. Está el José Pedro Varela, perdón. Nada, nada, perdón. Sí, sí. Es la Plaza de los 33. Es la Plaza de los 33. Claro, es la Plaza de los Bomberos. Mal yo. La Plaza Varela, me estoy confundiendo con las elecciones, porque está el José Pedro Varela en esa esquina, ¿no? El colegio José Pedro Varela. Sí, eso sí. Eso sí. Por eso dije Plaza Varela. Perdón. Ahí había una milonga también, se llamaba la milonga clandestina. Nocturna. ¿Lo lunes de noche? ¿Bien? Ah, viste, me macoñero fuiste. Sí, sí. Te saco la ficha enseguida. Bueno, entonces, el presidente, Facal. Bueno, que si había tenido o no alguna otra aparición pública, no recuerdo. Es verdad que no hemos visto declaraciones de él. No, 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 por eso, post-elecciones, este, a ver, su cuenta de Twitter, digo, un saludo a la democracia, algo de eso, viste, que siempre pasa, se estila, ¿no?, ante los presidentes. Saludar a la democracia. Saludar a la democracia desde la calle Pou. Porque, claro, yo espero que, o sea, que, digamos, rumbo al balotage, hay que esperar un par de apariciones del presidente, por más que ya el tema de la seguridad social no está arriba de la mesa. Pero espero alguna inauguración más, algún recorrido más. ¿Vos decís que no se las gastó todas antes de octubre? Bueno, yo creo que no, yo creo que no, te diría que no, este, claramente. ¿Qué me haces decir, Nico, perdón? No, que, de todas formas, los que sí han estado más que activos en estas primeras que 24, sí, 30 horas desde que atravesamos la noche de la elección han sido los propios candidatos, ¿no? Sí. Porque ahí hubo ya movimientos fuertes en varias direcciones de parte tanto de Yamandú Orsi como de Álvaro Delgado. Sí, ambos tuvieron reuniones, digamos, en el caso de Delgado, reunión de coalición, en el caso de Orsi, reunión del Frente Amplio, digamos, con el presidente del Frente Amplio, y ambos salieron a hablar, salieron, dieron sendas notas en medios de televisión. Digamos, en el caso de Delgado, digamos, no suena tan extraño. No suena tan extraño. Si bien no tuvo muchas apariciones sobre el tramo final de la campaña. Exacto, o sea, Delgado salió fuerte cuando definió, ganó la interna, ganó la interna con mucha luz, definió a Valeria Ripoll como su compañera de fórmula, después dio algunas entrevistas, pero no fueron tantas tampoco. En el caso de Orsi se habló mucho más porque no dio entrevistas justamente en ese tramo y las concentró mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente sobre el final de la campaña. Que ahí sí dio unas cuantas entrevistas. Y dio una sedilla de notas, después, digamos, lo que se decía del comando era, bueno, da, Orsi lo que hace es recorrer el país casi toda la semana, en las conferencias de prensa que da después de un acto o de una acción, este, bueno, se comunica con la prensa y en definitiva con la ciudadanía. Bueno, ahora tengo entendido que Orsi va a salir a hablar, o sea, la idea de Orsi, del comando de la campaña de Orsi es que salga a hablar, que hable todo lo que no habló o en todos los lugares donde no habló eventualmente, este, antes del balotaje. Y bueno, lo que pasa es que esa diferencia que había administrado tanto hacia la interna como hacia octubre, donde claramente era favorito para votar mejor en esas dos instancias, ahora parece un poco más exigida de lo que podía preverse inicialmente. Más allá de que las encuestadoras mayoritariamente, algunas sí, mayoritariamente no le erraron tanto, pero el Frente votando en su piso, el Partido Nacional votando en su techo de los márgenes de error, terminó arrojando un escenario que era más competitivo del que se podía prever. Sí, 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 sí. Vamos a hacer un repaso por esas dos entrevistas, en Telemundo una, en su rayado la otra. Yaman Duorzi en Telemundo, Álvaro Delgado en su rayado, Álvaro Delgado que va a estar por ejemplo esta noche también en Telemundo, o sea, están los dos moviéndose rápido con la prensa, y es el momento para ver cómo se alinearon los discursos, ¿no? Eso que no se pudo terminar de ver en la noche del domingo, en la medida que no estaba claro cuál iba a ser el panorama de las cámaras, porque los números estaban cambiando esa noche, ahora ya más o menos, más allá de que hay algún margen todavía para que haya alguna sorpresa, pero a grandes rasgos parecería que no va a cambiar la situación, ya podés ver, bueno, por lo menos el punto inicial de cómo va a ser la discusión. Sí, sí, algunos encuestadores hablan de la importancia de la primera impresión post-elecciones de octubre, ¿no? O sea, que ambos tienen que mostrar su mejor imagen, su mejor rostro, su mejor perfil. Salir afeitados, bien aspectados. Exactamente, pulcramente vestidos, porque la ciudadanía dice, como ven, te tratan, si te es mal, te tratan, ¿no? Sí, no, digo, está bien, la imagen hace la cosa, pero también hace lo discursivo y cuáles son los primeros golpes que das para posicionarte, porque después aparecen las primeras encuestas y las encuestas eventualmente pesan en el ánimo de la militancia, entonces, está. Está bueno eso, porque vos decís, está, los primeros golpes que das, pero vos no podés dar muchos golpes en el escenario que te arrojó. No. ¿No? En un parlamento que vos necesitas diálogo, es complicado cuánto le pegás, ¿no? Es que, a ver, mirá, el que está mirando en YouTube, acá no hay golpes, acá hay apretones de mano, pero a ver quién aprieta más la mano, ¿no? Sí, y mirá, mirá, y no soltás, no soltás, ¿no? Sí, sí, estoy negociando, estoy negociando, y sin embargo... Vamos a dialogar, vamos a dialogar. Mirá, ahí ni cómo me torció el brazo, por ejemplo, yo estaba soltándolo y él no me lo suelta. No, dialogá, quedáte a dialogar, quedáte a dialogar. Y ahí te llevaste un diputado, para que vote contigo. No, bueno, sí, es verdad, vos no podés salir a pegar hoy. Claro, hoy hablábamos con Pablo Mieres en Desayunos Informales, y él decía, bueno, el Frente Amplio está dominado por la izquierda más rancia. Bueno, es un punto de partida medio complejo para sentarte a negociar después. Claro, habló de que la mirada implicaba a la izquierda más rancia. Digo, o sea... ¿Tendrá su punto? Yo no lo voy a jugar, lo que dice, lo que sí digo es que después, para decirle, che, izquierda más rancia, vení a darme esos votos en el Senado. Che, rancio. Claro, che, rancio, dame esos votos en el Senado, donde tenés la mayoría y los necesito para probar un montón de cosas. Sí, sí, y del otro lado lo mismo, vos tenés que cuidar mucho la terminología. Claro, del otro lado, exactamente lo mismo. Y después vamos a ir incluso a alguna tensión que se dio al interno de la coalición, pero eso va a ser más adelante, porque también tenés que cuidar mucho la terminología, porque tenés que surcir con socios que están anímicamente muy menguados, ¿no? Y que van a dejar todo dentro de la cancha, a pesar de... Pero los tenés que tratar bien. Los tenés que tratar bien. Sí. Trátame suavemente, como decía la canción. Vamos a meternos, si les parece. A ver, porque Nico lo que dice es justamente, enfoquémonos, después vamos a tener también, obviamente, el interés por saber cuáles son sus proyectos de país, qué piensas sobre seguridad, sobre economía, todo lo que... Pero ahora vamos a seguir raspando la olla de la elección del domingo. De la elección del domingo, y la elección del domingo lo dejó un panorama legislativo, complejo, inédito, y sobre eso están basando sus primeros discursos ambos candidatos. Sí, por ejemplo, si vamos al caso de Delgado, un aspecto que señala Delgado es que... Y ya se escuchaba ayer, por ejemplo, lo hablaba Javier García, que fue uno de los primeros que salió a hablar. A ver, eso de, bueno, cómo va a votar la coalición, se le cayeron muchísimos votos en 2019, eso es parte de la expectativa que tiene el Frente Amplio, es parte de lo que necesita el Frente Amplio, porque el Frente Amplio parte de atrás, si comparás lo que votó la coalición, lo que votó el Frente Amplio, y lo que señalan es, bueno, acá ya tenés una coalición más aceitada, tenés una coalición que estuvo cinco años trabajando, donde desde el inicio se sabía que estábamos jugándonos en octubre la interna de la coalición, y en todo momento dijimos que el camino era terminar en el candidato de la coalición, votándolo en noviembre. De hecho, Delgado, en la entrevista que le hacía Carolina García en Subrayado, decía, bueno, tuvimos diez días para poder armar la foto de la coalición, ver si efectivamente había margen para el compromiso por el país, que la calle Pou los llamara a todos, bueno, eso, todo eso que duró, capaz que diez días en el periodo anterior, acá se logró en una hora, ¿no?, que fueron esas dos cuadras de caminata de Álvaro Delgado, desde que se sabía que era el que pasaba el balotage, y se trasladó hasta la Plaza Varela, justamente. Bueno, entonces, por ahí entienden que no van a tener una fuga de votos entre los socios, hay otras consideraciones que podemos hacer a partir de eso, pero una de las preguntas que se imponía, y se la hicieron, era, ¿qué pasaba con las mayorías parlamentarias? ¿Cómo se iba a manejar sin mayorías parlamentarias? Vamos a ver lo que respondía Álvaro Delgado en Subrayado. Sí, un escenario diferente, y entendimos el mensaje, yo lo entendí el mensaje, el mensaje de la gente donde ningún partido tiene mayoría parlamentaria. Todavía faltan definir los votos observados, que pueden dar mayoría parlamentaria eventualmente al Partido Nacional de la Cámara de Diputados. Pero en el Senado sí está la mayoría, eso se cerró. Sí, sí, pero la mayoría parlamentaria implica las dos cámaras, ¿no?, porque es un sistema bicameral. Claro. Así que ningún partido tiene mayoría parlamentaria. Y entendí ese mensaje, entendimos ese mensaje, que es, se acabaron las manos de Yeso, se acabó el Nacional Peñarol, pensemos en hacer acuerdos, pensemos en Uruguay, en términos de Uruguay, y yo la verdad me siento preparado para ir a buscar esos encuentros, esos encuentros que necesitas cuando hay que votar determinadas leyes que puedan ser determinantes para seguir avanzando. Es más, creo que la experiencia de todos estos años, de ser un articulador, de generar esa confianza, de ir a una asociación rural o al acto del PICNT, o reunirme con los actores sociales, siempre buscando la articulación, me da por lo menos la credibilidad para decirle a la gente, tranquila, que entendimos el mensaje, nos vamos a poner de acuerdo. Esa es parte de lo que decía Delgado, que él entiende, y así lo señala nada más desde el Partido Nacional, como alguien que en general está dispuesto a tener el diálogo. Él mencionaba, por ejemplo, lo que hace cuando va a los actos del PICNT, recordemos, él había pasado en una de sus reencarnaciones anteriores por el Ministerio de Trabajo, y se lo entiende como alguien incluso que puede dialogar, también lo mismo se decía de él en el Parlamento, en la otra vereda se dice, bueno, pero este gobierno no fue un gobierno que haya tenido demasiado diálogo, y ha habido muchas discusiones al respecto. Sí, así estuvo el Luciato Polán con nosotros, y fue enfática en ese sentido. Bueno, pero de todas formas, como muestra de esa vocación de diálogo, que él dice que entendió el mensaje que dio la ciudadanía, lo que propone es, y lo comentó ahora, vamos a escucharlo, una serie de mesas de acuerdo para acordar sobre temas clave antes de que asuma el próximo gobierno. Vamos a escuchar cómo lo planteaba. Yo creo que tenemos que rápidamente, en algunos temas necesariamente, anunciar ya que vamos a instalar una mesa de acuerdo con el Frente Amplio. Porque en realidad, sí. Te lo digo rápidamente, y te dije algunas prioridades. Salud mental, adicciones, no deberíamos tener diferencia. La lucha contra el narcotráfico, no deberíamos tener diferencia. En el tema de discapacidad, no deberíamos tener diferencia. En el tema de energía, segundo a generación energética, no deberíamos tener diferencias. Ahí tenés algunos de los ejemplos. En la primera infancia, en la pobreza infantil, deberíamos ser una prioridad y no deberíamos tener diferencia. Ahí vamos a proponer trabajar en conjunto para lograr esos acuerdos multipartidarios. Coalición, más Frente Amplio, más oposición, para trabajar en conjunto en algunas líneas estratégicas y, bueno, que se plasmen después en el Parlamento. O sea, que antes, en este proceso de... Antes de asumir. Antes de asumir. Bueno, clarísima y concreta la propuesta delgado, ¿no? Entre noviembre y febrero, que es cuando asumen los legisladores, piensa Delgado que se van a generar estas mesas de diálogo sobre puntos centrales. Sí, él dice desde ya, en realidad. Entiendo que no es momento para que se sienten a acordar cuando están compitiendo, pero entiendo que la idea es algo que ya acaba de alargar y está como para dibujarse o discutir si tiene sentido o no tiene sentido hacerlo, pero me parece que la propuesta ya está arriba de la mesa y él lo dice desde ya. Sí, suena extraño que se arme una... Digo, capaz que sí. No que se arme, pero me imagino... Sí la propuesta de armemos estas mesas coordinadoras para estos temas puntuales. Hay una pregunta a partir de eso. Orsi, ¿estaría dispuesto a que se den mesas de diálogo entre el Balotage y la asunción del próximo gobierno, sea el gobierno que sea? Porque ahora entras también en una competencia de... ¿Quién es más dialoguista? ¿Quién es más dialoguista? ¿Quién es más considerador? Claro. ¿Quién es más considerador? Exacto. Todo con sus tijeras, ¿no? Larguísimas, así, chiqui, 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 pero hay que ver si realmente sabes coser y si en realidad es mucho más impostura que otra cosa. O si pretendés realmente coser. Porque a mí me queda la duda... Pero si esa impostura la vas a tener que seguir a morir porque es lo que... Porque si no estás vendiendo un gobierno trancado. Ahora, yo te... En el caso... Y me quedo una... Porque en el audio anterior hablaba de que todavía estaba por verse si el Partido Nacional eventualmente mordía a un diputado más. Bueno, sí. ¿No? Siguen sin descartarlo, ¿no? Sí, de la misma forma que Topolansky ayer decía... O sea, cada uno tiene sus expectativas puestas en los observados. Claro, pero el Frente necesita dos. Claro, el Frente sabe que no llegaría a la mayoría parlamentaria. Elgado dejó una ventana abierta, una endijita abierta, para esa posibilidad. Sí, sí, sí. Que no cambiaría demasiado la circunstancia. Porque no cambia demasiado el panorama. Algo lo cambia, pero no cambia demasiado en la medida que el bloqueo en el Senado lo vas a tener igual. Sí. El Frente Amplio igual hoy no tendría mayoría en diputados. Y las negociaciones en diputados, ¿con quiénes las vas a dar? No es razonable que el Frente tenga como expectativa tener acuerdos solo con identidad soberana, que es el que te quedaría por fuera en el Parlamento. No, y si escucharon a Sácez hoy... Claro. Entonces, el Frente va a tener que salir a buscar a las otras bancadas. Y ahí ves, el Partido Independiente no te alcanza, Cabildo Abierto tiene dos diputados. Porque esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa con la coalición si pierde? Bueno, ahí quiero ir. O sea, la coalición va a salir abroquelada a dar la lucha... Cuando digo la lucha es ser una oposición pensando en 2029. Y si pensás en 2029 seguramente seas más peleador que conciliador. Claro. Por más que discursivamente no lo digas. Sí, sí. Pero claro, eso es algo que vos no podés... Primero, ¿cuáles son los incentivos para hacer eso? Porque si vos haces eso, también desdibujás los perfiles que podrían tener cada partido. Porque el Frente Amplio, si negocia algunos acuerdos con Cabildo Abierto, y Cabildo Abierto después sale a decir estas leyes se lograron gracias a nosotros que nos preocupamos por determinados temas... Aumento para las cantinas de los militares. Ponle, ponle. A cambio de otras cosas. Si van todos juntos, se desdibujan. O mejor dicho, no se desdibujan, se desdibujan como coalición, pero se desdibujan las posibilidades de tener diferencias internas. Sí, sobre todo los socios menores. Que son los que más lo van a necesitar. Está bien, en un sentido estratégico, el Partido Nacional y el Partido Colorado les va a servir ir lo más alineados posibles. Pero ese es un tema. Sí. Cómo juegan en la oposición. Entonces, por un lado, el Frente Amplio va a tener que mirar eso. La coalición tampoco va a poder decir vamos a funcionar como coalición en la oposición porque querría decir que no estarían dispuestos a dialogar todo con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio lo mismo. El Frente Amplio dice nosotros tenemos esto que es más fácil, pero no puede decir tampoco... Hoy, por ejemplo, se lo preguntábamos a Fernando Pereira en Desayunos Informales y él decía no vamos a tener la actitud de trancar porque es un boomerang. La discusión de la gobernabilidad porque si vos decís nosotros podemos negociar pero tenemos que estar dispuestos a negociar en minoría también. Entonces, si nos ganan también tenemos que ceder porque es una papa ser el que quiere dialogar cuando vas ganando porque lo necesitas. Pero de acá a noviembre nadie va a decir yo voy a tener una estrategia de trancar un poco y negociar otro poco. Acá todo el mundo va a decir vamos a ver dos aliados. Sí, sí, vamos a negociar todo lo que se pueda. Vamos a escuchar a Yamandu Orsi que estuvo ayer en Telemundo dio una entrevista ahí en la mesa de Telemundo y pasó por varios temas. Puntualmente le preguntaron al arranque sobre si estaba pensando en salir a hacer algún tipo de acuerdo dónde iban a salir a pescar votos habló de que iban a hablar con referentes locales de todo el país le preguntaron si pensaba en este momento ofrecer cargos en el Ejecutivo a eventuales socios minoritarios pero ahora no. O sea, no lo descartaba pero dijo que no lo tenían pensado ahora. Sí, por ahora no lo pensaban por ahora no. Habló sobre identidad soberana fue muy cuidadoso en el sentido de lo que dice también del otro lado la ciudadanía puso allí a dos representantes de este partido hay que escucharlos y eso significa bueno que los necesitase en algún momento. Fue calcada la respuesta de Delgado y de Orsi respecto a eso o sea ¿está dispuesto a dialogar con identidad soberana? Sí, claro, con todos, con todos pero ¿tienen previsto reunirse con ellos? No, bueno, previsto, agendado no está pero tenemos previsto hablar con todos. Sí, sí, ayer le preguntaron si está dispuesto a negociar con los dos bloques y dijo en fiscalía sí, 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 si aceptan que hay que echar a UPM si aceptan la agenda 2030 y a negociarnos en el parlamento ahí en piedras blancas empezó a decir en los lugares donde está la gente nada de sesiones secretas nada de nada o sea la primera salida de Salle para aportar digamos al debate sobre el diálogo fue ese por ahora Salle está muy lejos de dar un atisbo de que va a sentarse a negociar con estos bloques lo que pasa Salle está en el escenario obviamente hubiese preferido sacar un senador también pero en un escenario ideal en el cual puede ser el fiel de la balanza pero además no tiene casi que ningún incentivo para moderarse ¿no? él llega al parlamento sin grandes espacios de difusión mediática ya lo hemos conversado entonces él logró crecer desde ese lugar ¿por qué ahora entraría en la civilidad llamémosle de la cámara? no ¿para qué? para eventualmente evitar que alguno se enoje lo suficiente como para proponer echarlo si lo echan solamente van a hacer crecer el fenómeno y por otro lado ¿cuáles son los incentivos para hacer acuerdos? sacar leyes muy puntuales que a él le puedan interesar pero me imagino que su estrategia también es decir esos son lo mismo y son los que van a estar obligados a negociar y el hecho de que nadie tenga mayoría y estén forzados a negociar entre sí los dos bloques mayoritarios le sirva a él para hacer ese juego de esto es el punón ¿no? el partido único del nuevo orden mundial y los otros somos nosotros no hay más partidos que nosotros y los dos bloques que se presentan como distintos pero en realidad son lo mismo es interesante cuando eventualmente hablemos con Sace o la gente cuando se le dan la pregunta de Sace es decir él lo dice vehementemente yo me presenté para poder recibir en el parlamento lo que digo en la plaza pública y eso es lo que voy a hacer es decir voy a cantar las 40 en el parlamento ahora sus votantes se van a conformar con que Sace solamente cante las 40 en sesiones ordinares y extraordinarias o van a esperar que avance en materia legislativa y que trate de negociar proyectos puntuales desde un punto de negociación ínfima pero que a la vez es muy grande si no creo que estén preocupados por pero es algo a analizar estoy hablando en borrador demandas legislativas demasiado concretas que se puedan lograr a través o sea no creo que esté la expectativa de que porque Sace entró al parlamento o porque dos diputados de entidad soberana están en la cámara de diputados vayan a lograr sacar UPM de Uruguay o dar a conocer el contrato de las vacunas pero capaz que logran que una legislación que hable sobre la eventualidad de que no todos los contratos sean secretos o sea la idea madre de Sace lavada a tal punto que te sirva como moneda de cambio yo creo que eso no no sería negocio para Sace o sea que Sace entre el juego en la negociación política para sacar propuestas lavadas que en definitiva lo muestran él como parte del sistema él no gana nada porque no cambiaría nada de lo que pretende cambiar y porque además se desprestigiaría frente a un electorado que lo llevó en andas porque le decía de todo al sistema político no porque tenía capacidad negociadora con él nadie lo puso a Sace por dialoguista no 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 justamente lo puso justamente por rompedor ahora pero yo si soy uno de los los que usted es sallista no yo soy un negociador de uno de los dos bloques bueno sapo a vos te toca hablar con la gente y vas y como lo encarás mire doctor yo entiendo que vos sos el delegado del PUNO vos sos el delegado del PUNO bueno doctor vengo mañana si te parece cuando cuando no esté más su PM acá en Uruguay venga bueno entonces le escribo un mail doctor no 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 uso simplemente voy a redactar el mail que le haría a Sace doctor yo entiendo que usted llegó al parlamento con una agenda y con una motivación ustedes tienen una agenda la agenda 2030 pero usted no sabe que esté redactando un mail porque me salta por la espalda a gritarme no se puede así en definitiva yo lo que le diría lo que se le puede plantear a Sace o le diría Sace un salvoconducto para usted si lo empiezan a criticar es mire peor peor que no hacer peor que no hacer nada que es lo que eventualmente va a pasar en mi pasaje por esta legislatura que no voy a poder pasar ninguna legislación ustedes no hacen nada ustedes no hacen nada hace 30 años que nos están entregando a las multinacionales puede ser venden patrias a veces uno tiene sentidos encontrados a la hora de negociar con las grandes empresas yo lo entiendo a la hora de bajarse los pantalones me querrá decir a veces tengo flojos con el cinturón es verdad doctor discúlpeme lo que quería decir es que quizás usted no puede cambiar la realidad tal cual la conocemos pero capaz que pueda aportar un granito para que se modifique en algo esa realidad entonces capaz que no van a dejar de ser secretos los contratos pero capaz se puede pasar una ley una ley que digamos que diga que eventualmente los contratos con el Estado en algunas excepciones no pueden ser secretos y a cambio usted me bota alguno de esos artículos del presupuesto que a usted en nada lo perjudican a nivel discursivo hacia afuera a ver mostrame el artículo que querés que te bote espere que voy a llamar a mi suplente que ya viene bueno escenarios hipotéticos de negociaciones con Salle pero nos quedamos colgados con lo de Orsi habló Orsi Juanjo ya de esto puesto el zócalo hace más o menos una hora gracias Juanjo le preguntaron cómo imagina el nivel de gobernabilidad teniendo en cuenta cómo quedó que me van a preguntar seguramente estaban comprados esos periodistas estaban guionados por el poder internacional hay que vender plídex en la Cámara de Diputados esta legislatura ¿cómo cómo se imagina el nivel de gobernabilidad Orsi cómo se imagina teniendo en cuenta cómo quedó configurado el Parlamento y esto respondía el candidato del Frente Amplio ya nos concedió el privilegio o la oportunidad de ser el partido que asegura gobernabilidad nada menos que por tener la Cámara Alta que decide tanta cosa venias embajadores ascensos en aparato militar nos concedió nada menos que 16 años tenemos luz que quiero decir con esto que de ganar las elecciones en el balotaje tendríamos una mayoría muy sólida en el Senado y ninguno de los dos conglomerados que uno puede decir la coalición de gobierno o el Frente Amplio ninguno de los dos tiene mayoría en la Cámara de Representantes lo que sí es cierto es que la oportunidad que tengo yo en caso de ser presidente y así lo deseo es la posibilidad cierta de dar estabilidad a partir de un esquema del Parlamento que asegura la gobernabilidad ¿y aviso a un mayor nivel de negociación? Siempre yo la costumbre o lo que he hecho en mi departamento en los 20 años que me ha tocado estar siempre negociar incluso hasta teniendo mayorías siempre hay que negociar un poco más no es la primera vez que lo digo lo digo siempre pero entonces si tú tienes nada menos que en la Cámara Alta la posibilidad no de tener 15 más el vicepresidente sino de tener 16 más el vicepresidente tener esa fortaleza y además tener la posibilidad y la necesidad de negociar en la Cámara de Representantes creo que estoy en bastante mejores condiciones que mi contrincante que compite conmigo de asegurar esa estabilidad que el país necesita bien a ver Orsi habla primero de lo que ya hemos hablado que tiene digamos mayoría en el Senado eso te habilita a algunas cosas que no te habilita a tener mayoría en diputados por ejemplo la designación de directores de entes etcétera ¿no? presidentes de instituciones después habla de un esquema de gobernabilidad que no queda muy claro cómo se delinearía suponete suponete que el Frente Amplio gana las elecciones sí ¿con cuántos senadores quedaría? queda con 17 con 17 ¿cuántos le faltaría? está bien perdón suponete que pierda las elecciones queda con 16 queda con 16 ¿cuántos legisladores le falta en la Cámara Alta Álvaro de Gado si gana la elección para volcar esa mayoría? 14 no le faltarían dos ah perdón si tiene la vicepresidenta 15 le tendría que dar vuelta uno los de ellos más uno y en diputados ponele que sube con 49 ¿cuántos tendría que dar vuelta? tiene que dar vuelta uno pensémoslo al revés el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado y tiene que dar vuelta diputados que es donde le falta dos dos sí entonces tenemos por un lado tenés que dar vuelta a un senador y un diputado por el otro lado tenés que dar vuelta a dos diputados sí lo que está diciendo Orsi es que es más barato un diputado que un senador y a nivel voto sí sí lo sabemos todos no a nivel del voto ya están elegidos no es que los tenés que conseguir es mucho más fácil dar vuelta a un diputado que un senador o sea es más liviana la mano de un diputado que la mano de un senador los senadores son los por ejemplo los líderes de sectores salvo el MPP que entró creo que hasta el vecino de Mujica pero en el senado pero después de eso son por lo general referentes de Peso y Felipe Carvalho que entró por una colectora que le salió bárbaro y capaz que donde Peso va a juntar capaz que Delgado tiene chance de rastrillar a algún senador en caso de ser electo qué feo lo que está diciendo de Felipe Carvalho vamos a estar hablando esta semana es verdad que él es el referente de la 711 por otro lado así que me guardo mis palabras pero la pregunta que hiciste Nico originalmente es más barato el voto si es más barato un diputado que un senador seguro eso ya se eligieron el tema es la voluntad de un diputado o la voluntad de un senador no es barato caro me parece que están eligiendo mal las palabras es más fácil de convencer a ver lo que está claro eso es un eufemismo no sé si es más fácil de comparar me gustó porque podés negociar algo mucho menos valioso en cuanto a otro tipo de proyecto de ley algo para el pueblo del diputado que con un senador ese es el elefante en el bazar que está poniendo Orsi de manera muy educada arriba de la mesa está diciendo este elefante viene conmigo si pero igual Orsi ha hablado de un esquema de negociación que no me queda muy claro cuál es si ya está pensando salir a buscar dentro de la Cámara de Diputados algunas afinidades ya desde el vamos lo que pasa que en la Cámara de Diputados y esto ya es más allá de la chanza vos tenés cruces de intereses territoriales que no son tan diversos en la Cámara de Senadores ¿no? porque tenés si vos estás en el gobierno podés tener cruzada de los intereses de los diputados en sus departamentos y eso le pesa a los diputados porque en definitiva es lo que más le retribuye frente a la gente si pensás en términos de obras etcétera realizar la eutanasia a cambio de poner un busto en la plaza de 33 un busto capaz que depende del busto de quién pero está se entiende un puente exacto un puente y por otro lado porque está esto otro de bueno cómo van a funcionar esas bancadas si van a funcionar como una coalición que coordina y funciona de manera ordenada que no es el escenario que uno podría imaginar porque han tenido problemas y diferencias siendo gobierno mirá si no van a tener diferencias siendo coalición siendo oposición y entonces ahí también podés ver grietas con intereses distintos y entonces en un momento que coyunturalmente puedas tener alianza con Cabildo Abierto que en determinado momento coyunturalmente con el partido colorado el partido independiente lo podés sumar pero igual te va a seguir faltando un voto porque en este momento no te da la mayoría o eventualmente con el partido nacional digamos ese es el escenario que me imagino que están pensando en el frente como algo que es sustancialmente distinto a lo que puede ofrecer un gobierno de Álvaro Delgado sin mayoría en el Senado claro sin perjuicio y eso seguramente estemos profundizando con Daniel Chaschetti que es el invitado de hoy en el programa que la Cámara de Senadores tiene otro tipo de prerrogativas y ahí también tiene una carta negociadora el Frente Amplio porque el Ejecutivo cuando mande por ejemplo veñas va a tener que negociar con el Frente Amplio porque sí que te las puede hacer pasar o no claro que negociar a veces sin unión de trancar la negociación desgasta a un gobierno también sí y depende de si es una actitud proactiva o no la que te muestre cuál va a ser el devenir de ese Ejecutivo ¿dijo algo más? vamos a escuchar le preguntaron si iba a cantar ministros acá en noviembre dijo que por ahora no lo tenía pensado por el momento en un momento introdujo le preguntaron por el ministro del interior dijo no iba a hablar habló de sí que había incorporado un cuadro nuevo a la asesoría que era Sidney Ribeiro y le salió no sé si el tiro a ver puso a Sidney Ribeiro claramente para decir miren tenemos un cuadro que estuvo en una gestión colorada ¿Sidney o Washington? Washington no Washington Ribeiro es el del Banco Central ah está bien perfecto le dijo me trajo en colorado de alguna forma y lo explicito después dijimos pero mire que esta persona fue sumareada fue denunciada y fue destituida por amenazar a un periodista por Stirling y dijo sí sí pero igual no lo va a hacer el ministro igual vale es muy valioso desde su rol de asesor y ahí recordó que al final recordó que también había sido asesor de Ernesto Tagli y después pero si puso arriba de la mesa se puso arriba de la mesa el nombre de Martín Valcorva y creo que a nivel de definiciones ayer dijo por un lado Martín Valcorva como subsecretario de economía dos calificativos o un calificativo que fue interesantísimo y después sobre si efectivamente podía ser subsecretario dijo muy probable es decir no lo confirmó pero estamos hablando de que aparecería un segundo nombre del gabinete de Orch que es Martín Valcorva en la última administración de Frente Amplio encargado de la inclusión financiera de desplegar la inclusión financiera en ese periodo asesor de la bancada de Vergara exacto no lo confirmó de todas formas también dijo no lo confirmó también está el OPP sí también habló el OPP abrió abrió como el abanico de dudas y parece que está pensando en él para un lugar y es verdad que el rumor incluso antes de que se mencionara a Odone como ministro de economía era Odone encabezando el ministerio de economía y Valcorva como eventual número dos pero era un rumor ahora anoche se lo preguntaron directamente y Orsi no lo no lo desmintió más allá que no lo confirmó tampoco bien en qué se diferencia con Delgado le preguntaron a Orsi y respondía a esto nos diferenciamos en que cuando a él le tocó actuar conduciendo el país que es este periodo lo que se demostró y lo que pasó en la realidad es que al país le faltó transparencia al gobierno le faltó transparencia que el país no creció al ritmo que tenía que crecer y que la desigualdad aumentó en el Uruguay por lo tanto no estoy atribuyendo intenciones estoy diciendo que no estaban tan preparados en mi caso son 20 años de experiencia de gestión y además por si eso fuera poco una experiencia del gobierno del Frente Amplio durante 15 años donde el país creció como hacía muchísimos años no se veía entonces no estoy atribuyendo intenciones y lo principal y fundamental es que mi campaña no va a ser contra el Partido Nacional y tampoco contra el Partido Colorado sino a favor de un proyecto de país es algo que también me diferencia porque ellos definieron que es contra el Frente Amplio que es contra el Frente Amplio es digamos la otra pregunta madre que va a recorrer todo este mes que bueno que se diferencia de usted del otro y que diferencias hay entre un proyecto y otro por ahí fragmentos de las entrevistas Álvaro Delgado y Yamandú Orsi contra el Partido Colorado sino a favor ajá si quiere hablar más Orsi ahora de no hablar nada pasó a hablar como un loco impresionante bueno es un cambio de actitud por lo menos va por todo va por todo claramente vamos a después nos metemos digamos primer chisporroteo quizás post primera vuelta bueno se dio al linterno de la coalición vamos a a meternos con ese tema un cruce entre Andrés Ojeda y Pablo Mieres pero ahora vamos a escuchar a los Sarri M de fines de los 80 haciendo Orange Crash un aviso eso un recordatorio 097441443 searon muchos mensajes voy a ver porque había preguntado si había gente que se había se había ah ah donde está si se habían bueno no puedo no puedo escuchar los mensajes no importa se había puesto candadito en la en la fuente escúcheme quedó pendiente este porteo no sé cómo llamarlo pero ya hay ya hay programadas reuniones de los de los referentes de la coalición para avanzar en el compromiso por el país tuvieron uno ayer exactamente o sea uno intuye que cuanto antes saquen ese documento mejor para todos porque pueden hablar con mayores certezas ante la ciudadanía cuando recorren el país no lo estabas diciendo mejor para todos nosotros como poniéndote dentro de la coalición no no todos 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 los que salgan a hablar no es que estés diciendo salgamos a a mostrar el programa que nos van a ganar discursivamente no es eso no 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 está hablando de todos para otra otra reunión que está ocurriendo es en realidad si no me equivoco está fijada para el miércoles pero hoy ya había un avance dentro de la corte electoral es por el tema de debate porque va a haber debate en este en este balotage y ahora que ya se saben quiénes son los que van a estar disputándolo la corte electoral ya comenzó el o está comenzando el trabajo para coordinarlo porque es la encargada de organizarlo según la ley claro exactamente bueno y va a ser en el 12 no 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 tengo no tengo mayor información si está comenzando a organizar si es cadena nacional en realidad si es cadena nacional no pero hay un canal que tiene que poner estudio bueno por lo que decía creo que en el país hoy se iban a reunir con estudio 9 que fue quien lo organizó la vez pasada no quiere decir que vayan a organizarlo de nuevo ellos por lo que decía el país pero iban a tener una primera reunión con ellos si topic no juega podemos ponerlo a disposición claro se podría hacer en magnolio sala magnolio sala totalmente nos viene bárbaro Ojeda el domingo de noche antes de ir a la plaza Barilla habló ante sus militantes y ahí en el comando de campaña y en un digamos un discurso este bastante triunfalista se puede decir sobre todo porque había sacado al partido colorado de unas votaciones que habían sido en el entorno del 12-13% de las pasadas elecciones se le había puesto en el 6% y en un momento se hace mención o sea sin mencionarlos menciona la magra votación que tuvieron su socio de la coalición partido independiente partido colorado y dijo hoy somos el co-gobierno de Uruguay que se viene hablando de que lo que se viene para adelante es un co-gobierno entre partido nacional y partido colorado a la vieja usanza como el año 99 por ejemplo y quedó flotando en el aire esa idea porque los números te muestran que en realidad los dos pesados de esta coalición son el partido colorado y el partido nacional se necesitan los votos de todos obviamente pero a nivel incluso de reparto de ministerios en un eventual próximo gobierno de la coalición vas a verlo pintado de rojo y blanco ¿no? o rojo y azul sí y no bueno a menos que vos acuerdes este pero ¿a vos no te parece que el partido independiente no estuvo sobrerepresentado en este periodo de gobierno en relación a los cargos ante los votos que tuvo? bueno pero tuvo un ministro tuvo un ministro y tuvo varios directores pero vos no vas a tener sobre todo cabildo abierto cabildo abierto votó el doble de lo que votó el partido independiente en la elección pasada que el doble cabildo abierto votó bueno muchísimo más votó un 11% votó el partido independiente votó uno y Mieres tuvo un ministerio y varias direcciones y cabildo abierto votando 11% o sea 10 veces más que el partido independiente tuvo dos ministerios y una subsecretaría y muchas direcciones y lugares y presidencias de de organismos tuvo cabildo abierto es verdad que se quejó históricamente pero por eso te estaba preguntando si el partido independiente no había estado sobre representado pero a lo que voy igual es cabildo abierto con la votación que tuvo va a bajar que va a bajar muchísimo su presencia en el ejecutivo y en los diferentes organismos pero cuando le preguntaban anoche a Delgado en su rayado sobre cómo iban a manejar esto él decía que iban a estar en consideración obviamente lo cuantitativo iba a jugar pero no se trataba solo de eso bueno ahí tenés una diferencia entre Delgado y Ojeda o sea Delgado en este momento lo que tiene que hacer es motivar a sus socios menores para que salgan encolumnados detrás de la coalición a diferencia de Ojeda que dijo hoy somos el gobierno del Uruguay ninguneando de alguna forma a sus socios menores lo reafirmó Ojeda en las últimas horas Juanjo si lo tenés por ahí vamos a ver a Andrés Ojeda hablando sobre esta frase de hoy somos el gobierno del Uruguay la reconfiguración interna de la coalición que es importante lo decíamos ayer incluso cuando salimos a dar el mensaje después de la elección hoy somos el segundo socio mayoritario y evidentemente somos un porcentaje importante del voto coalición por lo cual también entendemos que nuestra actitud para con este mes es desnivelante en cómo se resuelva la elección del mes de noviembre y el futuro del Uruguay de los próximos cinco años y aparte el hecho de que nosotros que hoy ostentamos quizá el segundo porcentaje mayor y evidentemente entre los dos construimos casi que la mayoría de la coalición el mensaje de unidad de la coalición es muy contundente y el mío ustedes lo han visto toda la campaña nosotros vinimos a esto para lograr un segundo gobierno de coalición no vamos a soltar ese trabajo árduo que venimos haciendo cuando quedan menos de un mes para justamente dar esta batalla por continuar un rumbo y como lo decía ayer vamos por un co-gobierno de la coalición para el próximo periodo vamos por un co-gobierno de la coalición para el próximo periodo antes había dicho bueno igual todos unidos pero sigue reafirmándose en el concepto de co-gobierno blancos y colorados gobernando si porque por lo tanto como lo dijo la primera vez daba la impresión de que era no es un co-gobierno entre todos los socios es un co-gobierno entre ellos y el partido nacional como partido mayoritario da la impresión de que ese fue por lo menos el sentido original con el que lo dijo si y acá bueno capaz que uno puede entender también que no pero cuando habla de co-gobierno estás hablando uno intuye que por lo que dice que es el socio mayoritario no estaría incluyendo a los otros partidos o por lo menos eso es lo que interpretó Pablo Mieres a quien le consultaron en Canal 5 y daba esta respuesta vamos a escucharlo y también a verlo ¿les parece? yo creo que es la inexperiencia ¿no? se le nota mucho que le falta rodaje en política porque no reconocer que en este momento y para adelante en un nuevo gobierno de coalición se necesitan todos los votos se necesita el apoyo de todos los partidos y particularmente reconocer que los aportes son diversos que cada uno cumple un rol y que este periodo de gobierno de la coalición funcionó bien justamente por eso porque hablar de co-gobierno blanco colorado no es lo correcto es un a ver yo creo que en el partido colorado deben estar diciendo todo lo contrario estoy seguro estoy seguro que no representa la opinión del partido colorado me parece que está un poquito mareado que tendría que bajar un poquito de revoluciones y sobre todo atender la experiencia porque en definitiva lo que dice de nueva política no tiene nada es como el viejo reparto pero bueno yo por acá la dejo no voy a opinar más al respecto los hechos van a demostrar lo contrario esta no es la opinión del partido colorado estoy seguro y con toda firmeza digo la coalición hoy tiene que encolumnarse atrás de Álvaro Delgado y trabajar todos juntos y juntar los votos en todos lados y para decirlo más claro los votos nuestros son casi la mitad de la diferencia que hay hoy entre la votación del Frente Amplio y la de la coalición toda y eso prueba hasta qué punto es clave el aporte de los partidos que sacamos menos votos para cerrar hoy comienza a las 4 de la tarde el trabajo bueno la dejo por acá la dejo por acá porque si no hubiese sido un asesinato le mandó todas experiencia que más que está mareado que no es la opinión del partido colorado si si y de hecho digo no 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 dijo que Bordogari por ejemplo dijo que había que darle espacios que se merecen y tienen como yo la coalición tanto el partido independiente como el cabildo vierte lo que pasa es que parece realmente una torpeza lo que hace Ojeda porque como venimos diciendo precisan todos los votos de la coalición algo que ya por si parece difícil que se logre no se le puede caer casi que ninguno y cuáles son los incentivos para remar al partido independiente al partido a cabildo abierto ponele al partido constitucional ambientalista si vos de pique le estás diciendo esta va a ser una mesa de dos si o un incentivo lo que yo voy a buscar es que sea una mesa de dos es lo más posible ¿no? es algo que os quede acerca de decir cuando quise hablé de co-gobierno estaba hablando en realidad de todos los partidos de la coalición y capaz que se me malinterpretó es un ninguneo feroz hacia el partido independiente y hacia el cabildo abierto incluso hacia Luz que se subió arriba del escenario el otro día para mostrar su apoyo a la coalición vamos a hacer la tanda y lo habíamos anunciado más temprano vamos a hablar con Daniel Chaschetti fácil se impone fácil desviarse vamos a recibir a Daniel Chaschetti el doctor en ciencia política Daniel Chaschetti ¿qué tal Daniel? ¿cómo andamos? contento de estar acá maravillado con el estudio ajá yo que siempre voy arriba que no hay no hay luminarias ni cámara ¿no? bueno este está lindo ¿sí? hay focos hay focos ¿estás acostumbrado a los fútbol? como está en la tele y bueno estamos saliendo por YouTube en este momento Daniel estábamos a ver actualización de la corte electoral están el 100% de los circuitos escrutados no hay grandes variaciones con respecto a los que sabíamos desde el lunes de mañana quedan los observados ¿puede haber alguna novedad ahí? porque ayer Luciato Polanski habló de que había que mirar a ver si aparecía algún diputado más para el frente Delgado ayer lo comentábamos en el texto subrayado hablaba también que había que esperar los observados para ver si había alguna novedad o no los ejercicios que conozco así por ejemplo tomá los observados y los repartís tipo le doy dos cada tres le doy dos al partido nacional y uno al frente no modifican los cocientes y se mantienen las 48 bancas este yo creo que no va a haber novedad no son tantos tampoco ¿no? son 36 36 es obvio que van a beneficiar a la coalición pero aún dándole todos esos votos al partido nacional no cambian los cocientes por lo tanto la cámara de diputados se va a mantener 49 a 48 y el senado 16 a 15 a 16 a 14 a favor del frente bien cerramos ahí si está ahí discursivamente también los candidatos tienen que tener eso bien claro pero cada cámara tiene como un atributo distinto en el senado hay una mayoría favorable al frente en diputados no hay mayoría la coalición está a un voto este si si Delgado gana va a tener el control de esa cámara porque bueno tiene que conseguir solo un voto si Orsi gana también está cerca porque tiene que conseguir dos entonces digamos que el problema y la clave de todo está en el senado el senado te prefigura un gobierno dividido al estilo estadounidense y en Uruguay no existe o en Uruguay existieron presidente mayoritario y presidente minoritario pero no un presidente que estuviera enfrentado a un partido opositor que le controlara una cámara eso nunca nunca ocurrió tal vez puede haber ocurrido al final de la década del 20 del siglo 20 porque ahí teníamos la constitución del 18 que teníamos un poder ejecutivo bicéfalo y todos los mandatos duraban distinto entonces había muchas elecciones y ahí hubo escenarios de gobierno dividido pero duró muy poquito en realidad la tradición nuestra de los últimos 60 70 años es esa presidentes con mayorías o en minorías la hipótesis de la que nosotros veníamos hablando al inicio del programa y algo comentamos en la tanda de que entonces las voluntades en diputados son más fáciles de conseguir es así siempre lo fueron porque en realidad la cámara de diputados es una cámara más grande o sea hay una oferta más grande de legisladores para buscar cuando te faltan votos en segundo lugar los diputados están atados en su representación al territorio y muchos diputados están responden a estructuras departamentales al intendente y ahí el gobierno puede intentar negociaciones que favorezcan al territorio y bueno por ese lado puede haber también se pueden conseguir los votos que faltan y después también lo otro es que va a haber diputados dispuestos a ofrecer su voto ¿eso por qué? porque siempre ocurre porque para un diputado salvar al gobierno lejos de la elección imaginate primer año de gobierno lejos de la elección vos podés salir públicamente y que te escuche te conozca todo el país levantar la cabeza entre 99 es difícil lo más normal es que pases desapercibido entonces tener una oportunidad de ese tipo también es tentador para diputados que que bueno que quieran promover su carrera de futuro adquirir cierta notoriedad ¿el partido no tiene tanta capacidad disciplinadora decir sobre sobre los diputados no tiene formas de cobrársela a posteriori? los partidos en Uruguay son disciplinados pero son mucho más disciplinados cuando están en el gobierno cuando estás en el gobierno hay una razón muy fuerte porque bueno porque tenés que mantener el quórum tenés que pasar las leyes del gobierno pero cuando estás en la oposición empiezan a pasar cosas como por ejemplo que hay veces que se votan cosas importantes y no están todos porque se sabe a priori que son votaciones que no podés ganar pero bueno me parece que en un escenario de este tipo en la Cámara de Diputados cualquiera de los dos que gane puede conseguir los votos porque aparte acá tenés el eventual incentivo hay que ver cómo se comporta la coalición en caso de quedar como oposición si hay digamos un si se lo utiliza como un instrumento legislativo a la coalición es decir se actúa en bloque ¿no? y actuar en bloque en diputados lo cual resulta bastante complejo pero bueno si vos tenés aspiraciones de coalición a futuro eventualmente tenés que empezar a ensayar instrumentos para actuar en bloque en todos los temas ¿no? claro pero fíjate hay temas donde donde aún estando en el gobierno la coalición en el parlamento tuvo fricciones ¿no? y hubo dos actores que fueron complicados Cabildo en primer lugar ¿no? complicó hasta la aprobación de la reforma a la seguridad social ¿no? la complicó hasta último momento la retrasó seis meses y después Ciudadanos Ciudadanos también ¿no? como que muchos en muchos casos en la LUC por ejemplo en la LUC también en la reforma de seguridad social fue todo el partido colorado pero en realidad estando en el gobierno no era mecánico ¿viste? se reservaban algunos tiros y bueno yo digo estando en la oposición es más flexible todo porque bueno no tenés la responsabilidad de sostener al gobierno de sostener a los ministros entonces digo tal vez no sea tan complicado en la Cámara de Representantes para mí el problema es el Senado para no para Orsi sino para Delgado ahora nos metemos en el Senado ¿no? no la configuración de los diputados llama la atención sobre todo la predominancia del MPP barra 609 solo en alianzas en todo el territorio si viste que pasaron como dos procesos inversos en el partido nacional se abrió el juego ¿no? está mucho más polifónico ¿no? hay más hay más voces ¿no? está más repartido si, si la 40 rompió y salió con su propia lista y le fue bien ¿no? tuvo una estrategia muy perfecta en muchos en muchos aspectos parecida a la del MPP ¿no? porque trajo figuras ¿no? en su dimensión en el grupo de los intendentes digamos en su salida arregló con Botana que nunca pierde y también trajo a Laura Raffo a Sebastián Andújar ¿no? y bueno y tuvo una figura que para mí fue escollante en la campaña por lo menos observando de lejos que fue Sebastián Da Silva estaba en todos lados hizo más campaña que cualquier otro blanco me parece ¿no? y bueno se transformó en una lista atractiva y bueno y del otro lado tenías a la 404 que era como muy muy parecida a sí misma ¿no? pocas renovaciones pocas figuras nuevas este casi todos iban por la reelección este yo miraba la lista y no había ni una sola figura nueva ¿no? ni una entonces este ahí me parece como que la 40 era como una cosa fresca y eso te indica un poco ¿no? que que en realidad los uruguayos para para renovarle el mandato a a los a los partidos y a los gobiernos como que queremos que sea en todo caso puede ser del mismo partido pero tiene que ser una versión nueva este es un consejo delgado ¿no? este claro porque por ejemplo cuando cuando en el 99 el pueblo uruguayo reeligió al partido colorado fue la primera reelección luego del 85 la versión del partido colorado no era la de Sanguinetti era la de Valle Valle era distinto a Sanguinetti cuando la ciudadanía renomó el mandato de de Mujica de Frente Amplio la versión era con Mujica no era con Tabaré o sea como que es el mismo envase pero con una oferta distinta después de probar con Mujica volvió Tabaré y elige algo que está bien distinto a Mujica entonces digamos que bueno eso es como una eso está la alternancia entre digamos la calle Herrera la calle Pobo y la Rañaga por ejemplo o sea el partido nacional tuvo durante esos dos perfiles claro eso es un ejemplo claro de que bueno de que en realidad la gente a veces se cansa y quiere nuevas versiones en el mismo envase y bueno el partido nacional me parece que mostró eso y ahora el Frente Amplio se va a enfrentar a los dilemas propios de un partido con una organización grande con tendencia a la hegemonía es decir que bueno que eso incomoda a los chicos se cansan porque el poder es mucho tienen al único líder histórico vivo al candidato a la presidencia tienen mayoría en las dos cámaras se trajeron a Blanca Rodríguez es decir que es como mucho poder en comparación con los otros y después sectores importantes que se redujeron dramáticamente el partido socialista no tiene no tiene diputados el serenismo perdió dos senadores es como que el crecimiento del MPP es a costa también de los demás socios entonces eso es un problema en el mediano plazo porque bueno porque aparece esta cosa nos está ahogando eso va a obligar a que haya un reflujo en el futuro va a ver como ocurrió en el partido nacional y como le pasó al frente también cuando en el 89 en la 1001 se quedó con más de la mitad de la bancada en el 94 hubo una reacción aparece asamblea uruguay entonces va a pasar aparece porque cae el bloque comunista digamos también si está bien pero y hay una interna del partido comunista que hace pero convengamos como que aparece aparece como como no hace ofertas pero no es una oportunidad también en el frente amplio suponiendo que gane de blindar a un presidente que no es el líder del sector ni siquiera sin duda va a ser muy útil tener una bancada tan grande si Gorsi gana es muy útil porque la fidelidad que va a tener esa bancada con el gobierno va a ser muy grande y además porque bueno porque en realidad el MPP como hace todo gobierno se va a quedar con las carteras más relevantes que en Uruguay son básicamente tres digamos defensa interior y economía la de relaciones exteriores se la pueden ceder a algún socio muy leal próximo pero bueno y después hay otras carteras que yo que sé que tienen plata transportes y horas públicas esa si pongo apuesto que se la va a quedar el MPP entonces bueno este va a haber el MPP va a blindar a Gorsi si Gorsi gana bueno a propósito de eso vayamos a la noche del domingo que tanto te sorprendió lo que pasó en la medida en que lo hemos dicho ya mil veces hasta esta altura de la semana se votó más o menos dentro de lo que marcaban las encuestas pero contra el piso del Frente Amplio el techo del Partido Nacional en cuanto a los márgenes de error pero daba la impresión de que el Frente Amplio tenía esa como una expectativa defraudada en la medida que no había logrado la mayoría parlamentaria por lo pronto en la Cámara de Diputados ¿no? bueno mirá a ver el resultado final a mí no me sorprendió lo que me sorprendió fue el comienzo de la noche ¿no? porque yo estuve repasando revisando las presentaciones de los colegas que hicieron el estudio de proyección de escrutinio y como que tomaron un riesgo muy grande ¿no? porque con un tercio de la muestra se presentaba un escenario donde se decía que la Cámara Baja la tenía la coalición de gobierno que en el Senado no había mayoría y y es increíble que hayan olvidado algo que se repitió hasta el hartazgo en los días previos ustedes se tienen que recordar pequeños movimientos generan grandes cambios y y les pasó eso con la muestra ¿no? porque a las 10 de la noche se cayó una banca del Partido Nacional del Senado se la llevó el frente y y se le cayó una banca al Partido Nacional en diputados y dejó de haber mayoría entonces el resultado final termina siendo como favorable al Frente Amplio pero la comunicación inicial generó una euforia desmedida entre los partidos de la coalición y un bajón dramático entre los los seguidores del Frente Amplio entonces eso sí el proceso de cómo se conocían los datos me impresionó el resultado no porque mirá nosotros estábamos haciendo el seguimiento de las encuestas en el agregador de encuestas y si vos mirás las líneas en el agregador de encuestas el Frente Amplio nunca logró pasar la barrera del 45 nunca lo que ocurre es que todos decíamos bueno quedan para repartir 6, 7 puntos uno dos va a pescar era como una pero pero bueno no sucedió así y si miramos el estudio de factum que ellos no publican el resultado de la encuesta sino que ellos hacen un proceso de proyección de los escrutinios con 21 variables súper sofisticado básicamente ellos estuvieron muy cerca del resultado entonces yo creo que en realidad la sorpresa es el Partido Nacional yo el Partido Nacional pensaba que iba a votar un poco menos todos pensaban si bien están en el margen de error bueno lo que pasa yo no comí del tupper o sea lo que armó Ojeda si fuera un producto comercial yo iría a la comisión del consumidor por publicidad engañosa porque nos martillaron la cabeza diciendo que el Partido Nacional estaba a un punto yo ya le escribía a Alain Misraje yo trabajé con Alain Misraje y Alain me dijo mirá es un tracking se lo di se lo vendí yo no puedo hacer nada pero él salió a aclarar sin mencionarlo explícitamente que ellos no hacían publicación de encuestas que trabajaban para privados pero el producto es del cliente entonces lo que uno intuye es que Ojeda un día de un tracking le dio a eso y eso lo convirtió en una pauta publicitaria es muy común en los políticos yo por lo menos yo trabajé 4 o 5 años con Fito y Alain y nos pasaba eso los políticos cuando les sirve la encuesta le da bien para esos niños chicos aquí han mostrado a todo el mundo y cuando la encuesta le da mal te pagarían para que la entierres no existe entonces digamos que bueno yo entiendo eso lo que ocurre es que fue muy agresiva la publicidad y empezó a generar la idea de que estaba cerca ¿no? te empezó en la ciudadanía si vos mirabas todas las encuestas exacto yo miraba el agregador y miré los resultados de las procesiones finales y no encontraba ninguno yo creo que que lo que ocurrió en 2019 y 2024 es que por alguna razón las encuestas subestiman el voto del partido nacional y puede ser que haya algunos factores que lo puedan explicar no sé pero yo tiro así como hipótesis o como idea bueno tal vez el hecho de que no se está encuestando en territorios muy chiquitos parte del voto rural ponele ponele no está actualizada tampoco viste que recién en diciembre vas a tener actualizadas digamos las muestras producto de los datos exacto o podría ser que es verdad la hipótesis de la espiral del silencio que Delgado la mencionó la mayoría se le dice silencio o sea que es viejo como el agujero del mate porque me acuerdo pero eso no explicaría lo de 2019 ¿no? bueno claro el 2019 deberían jugar a favor del frente amplio no jugaron el presidente que siempre dijo no se le pega la propiedad del presidente a Delgado no igual no fue igual te digo no fue un boom salvaron a ver comparando las encuestas le fue bárbaro comparando con el 2019 no le fue bien fue una mala un punto y medio o algo así y además en este siglo es como la segunda peor elección hace como cuatro elecciones que el partido nacional viene perdiendo sistemáticamente uno o dos puntos por elección entonces digo yo la verdad yo entiendo que estén contentos porque comparan con las encuestas que lo subestimaban pero si mirás tendencialmente bueno hay como una reducción del partido nacional y yendo a lo que puede pasar el 24 de noviembre las encuestas todas las encuestas han dado hasta ahora que en el balotage no se comunican públicamente pero son de conocimiento más o menos público que Orsi es el favorito en el balotage eso no cambió con el resultado del domingo no va a arrancar así no sé unos pocos puntos adelante el tema es así en el balotage vos tenés que los dos partidos de los que compiten mecánicamente traspasan el apoyo este y lo sustantivo son los votantes de los partidos que no compiten entonces ahí es la segunda preferencia que tengan yo descuento de que va a haber un montón de votantes de partido colorado cabildo abierto de partido independiente que se van a mover hacia delgado rápidamente y después presumo que va a haber una pequeña proporción de los votantes de esos partidos que van a permanecer indecisos en la duda van a evaluar y otros que van a ir directamente a Orsi entonces ahí hay que ver cómo se van moviendo y después está el otro espacio que yo equivocadamente dije ayer en mi columna que era 13% es 8% que lo conforman todos los partidos pequeños más el voto en blanco y anulado ese 8% es muy importante porque vos sacás las cuentas de cuánto necesitaría un bloque y otro para llegar y es relativamente poco entonces digamos que bueno que va a ser una carrera competida igual creo que Orsi es favorito porque bueno porque arranca primero y tiene para mí tiene el argumento del Senado que si lo explota bien es relevante ¿la gente puede terminar volcándose por eso? bueno no sé nadie define el voto de este modo pero la calle Paul lo usó en el balotaje pasado lo que pasa es que tenía las dos cámaras sí tenía las dos cámaras acá el argumento es distinto porque ahí le obligas a la gente a imaginarse cómo sería un gobierno delgado en cambio la calle Paul simplemente decía miren nosotros controlamos las dos cámaras la coalición está bárbara tenemos nuestro programa y vamos a gobernar y vamos a pasar las leyes en cambio el Frente Amplio era votar un gobierno dividido era votar un gobierno dividido y bueno el pueblo uruguayo por muy poco pero no votó un gobierno dividido ¿cuánto cara es el discurso legislativo? nosotros estamos metidos en esta historia poco pero ¿sabes qué pasa? que cuando vos moves el argumento la gente empieza a imaginarse porque también digamos nosotros hemos estudiado para el Parlamento incluso hemos hecho estudios hay un tercio de la gente que no tiene la más palididad de cómo funciona la política pero hay dos tercios que sí dos tercios que bueno ahí están los muy interesados los más o menos interesados los algo y esa gente puede entender desde luego alguien que no le interesa la política nunca le vas a llegar con un argumento sofisticado capaz que no sé le entras con una publicidad bien personalista al estilo GEDA pero es una argumenta hay círculos concéntricos entre esos poco interesados y la pecera donde vas a buscar votos también sí claro y además bueno hay que saber que los dos candidatos tienen una ventaja porque activaron a la población no todo el mundo fue a votar o sea todos quedan bastante enroscados y eso me parece que es como una ventaja no es como cuando estabas en julio o agosto que tenías que activarlo ahora están activados entonces la capacidad de atención de los votantes es un poco mayor pero estoy de acuerdo nadie el balotage no se va a definir estrictamente por este tema va a haber otros temas pero yo considero que es un tema relevante porque los escenarios que muestran son muy diferentes y como lo ves ahora lo hablábamos van a estar todos compitiendo por quien es más dialoguista o quien tiene mejores posibilidades de sacar adelante un gobierno más allá de esta diferencia como decías bueno el Frente Amplio arranca ganando en relación a eso puede salir algo positivo de esto de que nadie haya tenido mayorías parlamentarias en las dos cámaras sí sin duda sin duda porque lo que estamos haciendo es reforzar la vocación negociadora de la política uruguaya y sabemos muy bien que sin negociación no hay política eso es importante explicarlo bien porque la negociación no es encerrarse entre cuatro paredes en el smoking room como dicen los gringos sino que la negociación es necesaria porque vos no podés construir políticas serias legítimas con apoyo social si no hay un acuerdo entre partidos ningún partido tiene tanto apoyo como para poder olvidarse de los otros y cuando vos tenés mayorías tenés como una tendencia sobre todo en las decisiones relevantes tenés una tendencia a dejar de lado a la minoría mirá que en Uruguay ponele el 10% de las leyes se votan en forma dividida ¿no? ponele 400-500 leyes por legislatura bueno hay 50 entre 40 y 50 que se votan en forma dividida el problema de esas 40 y 50 son muy muy importantes y ahí es donde empiezan los ruidos ¿no? ahí es donde la minoría se siente que no la escucharon que no le dieron bolilla que no que no invitaron a una organización social que deberían haberla invitado y la deberían haber escuchado entonces digamos que ahí puede ser entonces bueno si ahora vamos a medir a los candidatos por su vocación dialoguista a mí me encanta creo que eso va a ser bueno para para el sistema y sobre todo en un mundo donde esto no ocurre ¿viste? yo estoy mirando las elecciones en Estados Unidos y es como que viven en mundos paralelos se dicen cualquier cosa y lo más triste es que eso se reproduce en la sociedad también ¿no? ¿y no está el riesgo de que eventualmente si se da un gobierno aceptablemente dialoguista la sociedad termine viéndolos como todo lo mismo porque vas a tener un actor dentro del parlamento que vas a estar diciendo que son lo mismo ¿no? si bueno si es un riesgo pero prefiero pasar por ese riesgo es más alto el otro riesgo no esto depende también como tener una política y una sociedad polarizada es muchísimo peor que tener una una política que va hacia el centro y que parezcan parecidos porque en realidad vos salís del del segundo problema con un poco de polarización los dos partidos se mueven un poquito a la izquierda y a la derecha o sea levantan un poco la apuesta y ya se diferencian en cambio cuando vos tenés polarización es difícil salir fijate que Uruguay tuvo polarización previo al golpe hay unas encuestas de Gallup que las publicó Nacho Zanabar vos mirás y es tremendo ¿no? el nivel de polarización que tenía Uruguay ahora ¿cómo salimos de ahí? con un golpe de Estado la sociedad que volvió en el 85 era otra ¿no? mucho más moderada a Chile le pasa igual Chile previo al golpe estaba absolutamente polarizado cuando se volvió a polarizar vino el detallido social o sea la polarización no es buena la polarización extrema vos necesitás un poco de polarización en el sentido de diferenciación pero la polarización a nivel de rédito político te pongo uno podría pensar en múltiples escenarios ¿no? en caso de poner que gana el Frente Amplio que haya grados de conciliación en los primeros años ¿no? y después a medida que se aproximan las próximas elecciones cada uno empieza a marcar perfiles y se tranquen más las cosas en legislatura si vos mirás el recorrido que hizo la coalición internamente en esta legislatura y el resultado final ¿no? en términos políticos ves que Cabildo Abierto fue el más digamos el más con mayor aversión a votar determinadas cosas que proponía la propia coalición y el resultado electoral el propio Manini lo explicitó le fue mal le fue mal entonces ¿pero fue por eso que le fue mal? bueno esa es la pregunta ahí que le llevarte o sea tenemos un caso claro de Allen dentro de la coalición que fue el díscolo y Manini dijo bueno capaz que por haber planteado nuestros propios ideales capaz que no votamos tan bien lo dijo como reivindicando su postura pero a su vez también como un autocrítico claro pero a ver Manini que está en el centro él es el problema yo lo que te digo es que hay otros factores que me parece Cabildo era la novedad viste y llegó con una frase moralizante jorobada se acabó el recreo como que venían a imponer y rápidamente no impusieron nada al revés como que mostraron las prácticas más tradicionales más tradicionales del sistema político uruguayo del siglo XX clientelismo fueros metieron mucha gente en el Estado y después división interna insólitamente o sea cómo desafiaban el liderazgo de Manini porque yo puedo entender que alguien desafíe cuando tiene popularidad personas sin notas lo desafiaban entonces la verdad que hay como muchos factores que complicaron a Cabildo y después hubo gente que se fue que era respetada Luz Capillera Moncillo bueno Moncillo era una legisladora suplente yo no sé qué arrastre electoral tiene ahora salió diputada pero venía en una cápsula tercera iba tercera creo y segunda o tercera no me acuerdo pero bueno salió diputada y se fue Cabildo entonces digamos que en realidad Cabildo no era el mismo el del 2019 que el del 2024 más allá de de cómo quedaron los equilibrios de fuerza dentro de las cámaras ¿hay algo que te llame la atención de los nombres que terminaron ingresando? mira lo primero es que me dio pena que se fuera alguna gente como Ope Pasquet Lilian Quechichan que yo los tengo como extraordinarios legisladores Jorge Gandini incluso ¿no? este viste que yo puse un tuit del día de la elección que que había que había los tres seniors del parlamento ponían en juego sus bancas que eran Heber Maía y Gandini el único el único de los tres que fracasó fue Gandini yo creo que Gandini es un buen legislador si bien en los últimos años tuvo como un giro más polemista donde bueno apareció atacando sobre todo en el caso de Charles Carrera pero es era un tipo era un tipo que clave con trabajos parlamentarios pero es un tipo que adentro del parlamento dialogaba bien con el frente amplio y hacía mover el parlamento y va a ser una pérdida también entonces yo diría que bueno hay algunas pérdidas que las lamento después de los que entraron bueno si tengo gran expectativa hay mucha gente joven que está entrando en el MPP en el partido colorado también bueno se fue Rosillo también en la cual yo respetaba y laburaba bien este y bueno hay varias hay varios que se fueron si viste que yo siempre digo siempre explico porque viste que hay mucha manija y dicen ah están siempre los mismos claro ven a Heberi a Maía y a Gandini pero en realidad la tasa de renovación es arriba del 50% cada elección este y eso es así es como un sistemático porque bueno hay mucho desafío vos mirás la tasa de reelección en Estados Unidos es 80% en Uruguay anda en el 49 50 cuando anduvo mejor en el 56 pero es baja es adecuada diríamos porque permite mantener un núcleo duro y permite que aparezca gente nueva entonces digamos que bueno que que está va a entrar gente nueva van a tener que hacer el aprendizaje pero pero bueno así funciona la política uruguaya también mañana vas a sacar una columna pero pero no te voy a decir que seas exhaustivo pero pros y contras de tener mayoría en el Senado bueno mira si el problema es de Delgado yo lo dije hoy si Delgado es presidente y el Frente Amplio controla el Senado este va a estar complicado porque en realidad si yo fuera el asesor de Delgado le diría vos acá tenemos que necesitamos otro marco ya el marco de la coalición no alcanza para lidiar con este problema acuerdo patriótico viste acuerdo patriótico salgo del parlamento voy a algo más grande este y acuerdo patriótico es ceder espacio de poder no es solamente el Frente Amplio como opositor porque si no vas a un marco así distinto este y vas a la cotidiana el Frente Amplio te te puede acorralar o sea no solamente que te va a bloquear los proyectos no va a pasar una sola ley sino que te puede te puede chantajear en los nombramientos y te puede decir dame la presidencia ante él dame la presidencia de UTE dame la presidencia de los consejos descentralizados porque si no el senado no va a votar nada de lo que vos me mandes este después está el problema de las censuras ¿no? el parlamento tiene moción de censura no hay censura porque en realidad siempre hay una mayoría que funciona como un escudo pero perfectamente te pueden censurar los ministros y sobre todo porque el proceso es un poco engorroso pero básicamente la censura la prueba una cámara va a la asamblea general en la asamblea general al frente le falta un par de votos uno creo que le falta para para desbloquear y y bueno Salle que tiene una gana de de fusilar políticos este se va a sumar entonces digamos que y ahí se abre como un escenario donde Delgado hasta puede podría llegar a decir bueno está me están volviendo loco vamos a devolver la censura y y abranme paso para para ir a elecciones anticipadas ¿viste? cosas que están en la constitución que nunca las experimentamos y que solamente se pueden activar con un escenario de gobierno dividido ¿no? después comisiones investigadoras porque por ejemplo en el año que el frente no tuvo en diputados mayoría ¿qué pasó? yo te diría bueno le invocaron cuatro cuatro comisiones investigadoras yo me acuerdo fui a preguntarle a Delgado Delgado era senador y le digo este año no hicieron muchas interpelaciones explícame por qué porque además era como el tercer año donde estadísticamente suben me dice porque tenemos las comisiones investigadoras que además durante años no se habían activado el frente las bloqueaba sistemáticamente entonces imagínate se sostienen el tiempo políticamente claro ahí apareció Río Gas la de las campañas hubo varias investigadoras complicadas la de ACE que terminaron sí claro entonces digamos que apenas vio la oportunidad la oposición cuando el frente perdió la banca que se movió Gonzalo Mujica ya se produjo eso entonces imagínate un senado tenés la mayoría vamos a hacer una comisión investigadora vamos a investigar a la fiscal a la fiscal Fossati ¿eh? cómo actuó en el caso de Astecia o vamos a la entrega del pasaporte vamos a reabrir la investigación o vamos a investigar a caram o la comisión técnica mixta es un lío es un lío entonces digamos que por eso te digo que con la política cotidiana a la cual estamos acostumbrados no lo resolvés por eso el consejo adelgado es que bueno para resolver ese tema del senado y evitar recibir goles este necesita otro marco ¿no? bien el marco ¿sabes cuál sería empíricamente para que tengan una idea? acuerdo patriótico Valle Herrera 1948 es la solución que le vería a esta posición dramática sobre la gobernabilidad que podría afectar a Delgado si gana ¿y eso que es entregar participación del Nibuera? y Valle mirá Valle y Herrera hicieron el acuerdo patriótico y el acuerdo patriótico generó nuevas empresas públicas dividió cajas pero un nuevo departamento no, no crearon un nuevo departamento pero pará crearon Andet crearon la OCE AFE porque eran compañías inglesas y se y se les había devuelto ¿qué hacemos con esto? y bueno y en y en todo en todas esas nuevos organismos el herrerismo que estaba en el llano todos directores eh dame empleo público fue ese fue un acuerdo pesado ¿no? y y claro porque porque Tomás Berreta fue por la lógica ¿no? me faltan tres diputados los consigo pero cuando gana Luis Valle este Luis Valle que estaba era bastante más estaba a la izquierda Tomás Berreta Tomás Berreta era un poco más conservador era mejor visto más veterano se murió Tomás Berreta y quedó Luis Valle joven ¿viste? y tal él necesitaba él necesitaba un marco de gobernabilidad y bueno jugó grande apostó grande y le fue bien este y Herrera muy responsable aceptó este ¿cómo funciona esto trasladado 60, 70, 80 años después? este no sé pero la solución para Delgado me parece que es la misma tenemos la calculadora ¿cómo estás Daniel de tiempo? ¿aguantás una tanda? sí, claro y vamos a una tanda ¿viste la calculadora? es del país, ¿no? es del país exactamente que vos pones los porcentajes que digamos de votantes que van a ir para un lado o el otro de cada partido y te da un escenario eventual de balotaje ¿está para jugar o no? ¿después de la tanda o no? ¿quiere que haga un pronóstico? no te vamos a pedir que le asignes porcentajes de cada partido ¿de cuánto se fugan de los que votaron no por Delgado ni por Orsi ah bueno sí, te tiro no te queremos comprometer te tiro, sí dale hacemos la tanda y jugamos es fácil desviarse seguimos conversando con Daniel Chaschetti su metier es justamente los partidos políticos los sistemas electorales relación entre ejecutivo y legislativo era buen momento para tratarte Daniel a dos días de octubre y con un escenario tan complejo y tan inédito como el que estamos presenciando sí, increíble sí, increíble para vos vos de fiesta desde tu disciplina totalmente no, porque además imaginate este yo le pongo a los estudiantes le digo bueno y régimen parlamentarista tenemos este escenario ¿qué gobierno se forma? ¿no? entonces te dicen la más probable es esta coalición después puede venir esta puede venir esta hacemos ejercicios de ese tipo régimen presidencialista gobierno dividido en Estados Unidos ¿cómo funciona? gobierno en minoría ¿qué salidas tiene el gobierno en minoría? ¿formar una coalición? ¿no formar una coalición? ¿hacer un paquete? eso es algo que estudiamos nosotros ¿no? entonces en un escenario como este que nunca había ocurrido este porque porque bueno había ocurrido en la pasada que era notorio ¿no? el Frente Áplio el único que ofrecía era gobierno dividido era muy era un lío si ganaba Martínez porque no tenía ninguna condición bueno tenía que romper la coalición ¿no? claro robarle un socio ir por Cabildo o ir por el Partido Colorado era la que le quedaba a Daniel Martínez entonces bueno ahora con este escenario también podemos proyectar este escenario ¿no? bien ejercicio para la gracia vamos con la también por ejemplo yo que sé cuando ganó Millet también no sé yo que sé yo discutíamos con los colegas ¿no? ¿qué va a hacer Millet? ¿va a formar una coalición? y debería me decían los colegas pero no la va a formar y no la formó pero ¿a qué se dedicó? a destruir al socio que el socio era el Partido Macri y chupárselo pero en cierto modo es una coalición porque necesita apoyos en la Cámara entonces pero no está tan urgido como el presidente uruguayo ¿por qué? porque Millet tiene el DNU y sale del paso con el DNU ¿no? los amenaza pero el presidente uruguayo no tiene DNU está muy débil entonces depende de pasar leyes y ahí es donde empieza el juego importante miramos la calculadora que armó el país creo que había hecho ya una en el ciclo electoral anterior justamente de cara al balotage para ver cuántos votos uno puede estimar que chupa a cada candidato de quienes no lo votaron o quienes no votaron a los candidatos que no entraron en el balotage así que si si te parece danos algunas indicaciones Daniel a ver Ojeda para el algoritmo parte de la base que mecánicamente los del frente del partido nacional se agrupan exacto exacto bueno Ojeda mueve el el 90% del partido ahí está más o menos por ahí Juanjo está ahí calibrando claro no te marca ah no te da el porcentaje te lo marca sobre los porcentajes que efectivamente obtuvieron o sea del 16 con cuántos ponele que pierde un punto y medio bien perfecto un punto y medio vamos a más o menos y el resto va para el va para el frente amplio bien funciona por defecto lo que no no se lo asignamos a Delgado se lo da a Borja no tiene la posibilidad de dejarte en blanco también algunos voten en blanco de allá o anulado bien Salle de tuvo 2 con 69 para Delgado ponele estamos dándole a Delgado Delgado de Salle capta un punto un punto y de lo que queda todo para el frente amplio o algo con lados y blancos ponele otro punto para poner un poquito más de un punto a Orsi y el resto se van por ahí están enojadísimos están muy malos si totalmente vamos con Guido Manini Ríos votó un 2 con 45% que habéis lo abierto bueno cuánto para Delgado ponele 2 2 y el resto para el frente y cuánto le queda al frente 0,45 pablo Mieres unos 71 unos 41.000 votos bueno ponele el 60% no 70% 70% después ponele más o menos sí un 25% a Orsi y un pedacito ahí en blanco bien nos van quedando menos Eduardo Luz que tuvo 11.000 votos sí bueno ahí me parece que el 90% va para va para para Delgado para Delgado y un poquito para el frente ¿no? bien un poquito explícitamente le dio el apoyo a la colección y tuvo el escenario Gonzalo Martínez lo avisó con antelación bueno ahí en realidad yo creo que Delgado no pesca nada en realidad una parte se va en blanco y otra parte se la lleva Orsi mitad y mitad ponele no no tanto ahí está bien estamos en YouTube chicos para que sepan además estamos como muy finitos ¿no? porque la votación fue poca sí yo creo que lo mató a Asamblea Popular lo mató Salle claro de César Vega que tuvo unos 9.000 votos 0,38% bueno acá va a pescar el frente me parece que la mitad se lo lleva al frente y la mitad se lo lleva a la coalición bien Guillermo Franchi por los cambios necesarios se lo lleva a toda la coalición todo Delgado todo Delgado Martín Pérez Banchero bueno ahí 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 se lo lleva al frente todo ¿se lo lleva al frente? ¿el frente? sí está enojadísimo fue que denunció Germán Cardoso es más yo no me explico pero son Jorge Vallista los de Martín Pérez Banchero es cierto no les da para entrar al frente amplio pero están enojadísimos muy bien y de los votos en blanco o anulado te parece que alguno de los candidatos puede pescar va a bajar sí lo que no sé cómo asignarlo cómo asignarlo pero ponele dale un punto a cada uno dale y bajamos de 4.93 a 2.93 bien perfecto y bueno a ver qué da a ver subamos a ver gracias Daniel por jugar a ver ahí tenemos 48 con 48 con 78 contra 47 con 63 victoria de Yaman Duors es parecido a la calle Pou Daniel Martínez ¿no? sí sí a ver cuánto votos si sacan los votos en blanco eso se transforma sí hay unos 30.000 votos de diferencia un poquito menos 30.000 votos de diferencia mira bueno excelente no lindo el juego está re bueno vamos a recomendarlo aunque viste yo con el país no me llevo muy bien pero bueno el juego está bueno cuando hacen los ingenieros hicieron un buen algoritmo Florencia Traibel y Faustina Bartaburu saludo lo hicieron bien te escuché en decir en el hueso que va a ser es como el último ciclo electoral de análisis de coyuntura que tienen decidido vos y algunos de tus colegas confito ¿sí? estamos medio cansados es una bomba además hay un montón de gente buenísima yo ya sé pero no sé hay alguna gente que está apareciendo que analiza bien ve bien la política yo qué sé Diego Luján este no sé viste Camila Ceballos Tamara Zamudio Zamudio este bueno Vicky Gadea no sé yo veo gente buena que está apareciendo y que pueden hacerlo bien nosotros podemos escribir columnas viste salir un poco de la exposición además algo que me molesta que la gente te reputea te recontra y yo a mí no me gusta llevarme mal con la gente a vos y a Fito los dos han ligado pero de distintos lugares sí, sí, ya sé y está ya está estamos cansados y por qué van a 24-7 en la hacienda para tertuliar yo qué sé dentro de 5 años viste que en esta campaña la estrella fue en los streaming todo el mundo mira cosas en streaming y andás a ver dentro de 5 años qué es lo que va a hacer pero sí una novedad capaz que estamos metidos bueno pero sí es un poco así hay que dejar espacio a la gente joven y si la gente joven es buena vamos arriba es así excelente que la gente joven sea buena es nuestro triunfo eso es lo que dijo Mujica una barra que te supere dijo Mujica claro eso es una forma de darte para adelante eso me lo mostró Fito eso me lo mostró Fito hace ya como 25 años él se puso a leer a Rodó y hay una hay una escena hay una escena de Rodó donde donde bueno donde Gorgia se está condenado a beber la cicuta y y bueno y aparece Leucipo que que en realidad todos todos los todos sus estudiantes dicen no te vamos a defender vamos a a defender tu palabra tus puntos de vista tus enseñanz y y Leucipo sale y le dice bueno en verdad te vamos a superar vamos a a generar cosas nuevas y tal y como que yo no sé si ahora si no sé si es Sócrates o Gorgia pero bueno ponele que sea Gorgia levanta la copa para beber el veneno y dice bueno este y todos brindan no dice en tu honor brindamos y es es como una parábola sobre el triunfo de la enseñanza vos cuando sos capaz de enseñar lo que tenés que esperar es que los que vienen después sean mejores que vos si no es así es que fracasaste gracias arriba muchas gracias Fácil de viarse Atención que parece ser que Charlie que tal puedo llegar a la hora que quieras este que Charlie estaba con algún otro músico este de su troupe en los Estados Unidos y que decía que toda la comida no estaba buena viste como que nada era tan rico y dijo porque la sal no sala y el azúcar no endulza y dijo tengo tremendo estribillo exactamente que genio que es yo igualmente no sabía la anécdota me parece que aplica absolutamente yo obviamente que traté de buscar la canción más gastronómica de Charlie y por eso traje esta pero viene por la celebración de su cumpleaños que by the way yo no sabía que él cumplía el 23 de octubre ahora creo que me lo voy a acordar es más me lo voy a poner acá en mis recordatorios de Google pero por aquellos que no lo vieron ¿se pueden nombrar otras plataformas de streaming acá? sí, todos vimos el homenaje de Olga qué bueno, ¿no? sí, sí, sí me gusta mucho grandes versiones salieron ahí sí la de León y Santiago Maturizado León Gieco León como si fuera mi BFF digo yo León Gieco Lío es que hubo en un momento que hicieron una dupla ¿no? él y León Gieco claro con Santiago Maturizado ¿qué tema fue? no te acordás, ¿no? bueno, esa fue la de León Gieco para mí fue la mejor no, no me acuerdo porque son dos tonos de voz muy ¿viste? muy diferentes sí sin embargo cantó mucho más Santiago motorizado que León pero qué increíble León Gieco pareciera que no le pasan los años chicos o sea está impecable impecable pero bueno vamos a empezar con nuestro tema mientras el sapo sigue buscando cuál fue el tema yo no quiero volverme tan loco es tremendo temón que canta León en lo original quiero decir que la única que no me gustó fue Fabi yo la vi vi cortes ¿qué hizo? Fabi Cantillo no sé una canción que no conoce ni la lora ni ella y Charlie pero está bien tienen un mundo bueno Fabi Cantillo no va a estar escuchándonos ahora y se va a quejar de este comentario la libertad es libre la sal no sal vamos Luchi ¿qué tiene que ver con las tartas la sal? exactamente claro que sí como que no no pero sabés que tiene mucho que ver porque qué cosa más triste en la vida que una tarta sin sal porque además una vez que la tarta está hecha si no le pusiste sal está difícil que le penetre la sala dentro de la tarta ¿o no? ¿estás hablando de la masa o del relleno? todo todo o sea imagínate vos una tarta que decís qué tentadora qué bonita qué no sé qué no tiene sal le falta sal le falta sal y yo creo que ahí es cuando tenés servicio y lo mojás en sal no no yo creo que ahí lo que haces es bravísimo depende de la tarta depende de la tarta sí pero qué tarta le podés espolvorear un queso rallado por arriba una salsa de soja y decirle una salsa de soja me da mojona mojona de la tarta bueno chicos quiero decirlo porque a mí me hace bien esta columna la hicimos en el año 2020 vos podés creer que increíble 2020 esta misma columna o sea la acabamos de hacer ahora no igual porque el público digo yo primero que siempre voy sumando más información a mis saberes y el público se renueva uno no se baña dos veces en el mismo río jamás porque no es el mismo no exactamente qué hermoso escúchame no pero bueno sí encontré mis anotaciones de ese momento porque obviamente que en ese momento hacía anotaciones para venir o sea son los mismos apuntes también no no pero tuneados el drive está trabajado pero paren lo importante vamos a ir me voy a concentrar gracias hay cuatro puntos importantes en la tarta uno es la masa dos es lo que vos le hagas de relleno tres es el ligue el ligue que es el huevo la crema o las cosas que vos utilices para que el relleno que estés este involucrando en esta tarta no termine siendo como cachos de berenjena cachos de zucchini como una cosa el ligue el ligue o salsa blanca también puede ser el huevo honestamente es el base y esencial y a partir de eso vos podés ir construyendo para que te quede algo más cremoso algo más liviano se entiende pero el huevo es el que aglutina siempre y cuarto punto de esta situación es el horno su cocción porque si vos hiciste todo lo demás bien pero se te lo cocinaste muy rápido o lo cocinaste muy lento cabe la posibilidad de que se te queme y te quede cruda adentro que eso es una angustia o que te quede seca como lengua loro si la cocinás muchísimo que tampoco es bueno ¿está? cuando nosotros pensamos en tartas podríamos pensar tartas tipo pascualina ¿qué ruido tiene esta silla? ¿querés cambiar la silla? no estoy bien no me voy a mover tanto que va a ser difícil pascualinas ¿no es cierto? que son tartas que se componen con dos masas una de arriba una de abajo y después también yo pienso mucho por ejemplo en una tarta gallega same masa masa y después hay mucha tarta que yo podría decir que se dice más como quiche pero que nadie le dice tanto quiche acá que consiste en una masa de abajo que es la que sostiene todo lo que nosotros vayamos de poner a poner canastitas exacto ¿no? a mí personalmente creo que está bueno más optar la pascualina me parece lo máximo ¿no? pero me parece que la tarta tiene esa esa característica de que es algo que es llenador ¿no es cierto? que en el caso depende de lo que lo hagas pero a mí me gusta mucho hacerlo con vegetales que podés involucrar muchos vegetales que es algo rico es fácil de comer sano relativamente sano si depende de lo que le pongas y que tiene como esa posibilidad de que ok necesitas el sostén de abajo yo personalmente me gusta hacerla siempre con la parte de abajo no tanto el doblete pues me parece que ahí como que ya el doblete de harina tampoco está bueno ¿está? entonces por ejemplo en Jacinto nosotros hacemos unas tartas muy riquísimas te está poniendo mal ¿no? pará te sigue hablando unas tartas muy riquísimas que siempre consisten en una parte solamente hoy me siento muy atendida me ofrecieron agua café me cambiaron la silla bueno se viene el aumento tenemos que hablar contigo después que termine el programa me van a cortar la mitad no bueno chicos está entonces eso con respecto al formato y la masa masas hay como gente millones de posibilidades a mí hay algunas que me sirven mucho que por ejemplo hay una masa de harina integral que también me gusta por este tema de que no es harina refinada blanca común que es una masa muy simple yo voy a tirar acá las cantidades ¿está? porque capaz que algún oyente muy este anotador anotador está atento para esta este masa integral que está llegas a tu casa y decís te llegan visitas y decís esta es la esta es la receta de Luchi Soria ya de por si pega distinto obvio escuchame y en mis dos libros que tengo menos marketing que nadie me olvidé lo pensé en traerlos no pasé por mi casa y no ando todo el tiempo en la cartera con los dos libros nombre de los dos libros para que la gente sepa el primero se llama relatos y recetas no me olvido que nos están viendo y el segundo se llama en tu casa perfecto en el primero está esta receta en relatos y recetas está la 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 tarta integral que tiene 450 gramos de harina integral 175 gramos o ml de agua fría 175 de aceite y 20 gramos de sal esos son los cuatro componentes que lleva esa masa es muy buena es muy fácil y es muy rica esta es una que es agua harina aceite o sea una materia grasa sal que es una masa básica que vos también la podes hacer con harina blanca y que no lleva huevo esto es una masa que te queda crocante no no es súper elástica pero está bien lo que le aporta la elasticidad es la materia grasa y te queda deliciosa y no está sumando ahí más huevo que eso me parece que está bueno vale decir que todas estas masas que uno que yo les voy a contar vos podes hacer el doble de la receta usas una parte para la tarta que estas haciendo y la otra la guardas en el freezer siempre aconsejo eso no hagan un pedacito así de masa para lo que vas a hacer ahora piensen como a futuro ¿cómo congelas? por ejemplo tenes toda la masa y yo lo que haría es ponerle que te da un kilo de masa hecha lo que haría sería dividirla en cuatro partes iguales y la envolves en film bien pegado pero la pelota de masa la pelota de masa no estirada no la masa ya no no como te la venden en las cosas no porque eso primero que se te va a cobrar en el freezer y no va a servir si yo lo que haría es tenés la pelota de masa la chatás como para que te quede una especie de pastilla pastilla pancito volvés en film y ahí y después la dejas descongelar pero eso en media hora se te descongeló sin problema ¿está? otra masa que a mí me gusta mucho que es muy fácil también que ya es una masa como más rica es con harina leudante con huevo con leche y con manteca pero lo que quiero decir es hay millones de recetas y es más digo Paulina Cocina siempre es una buena referencia para tipo masa de tarta por ejemplo en Google no yo lo que hago a veces cuando no sé esas cosas la busco a Paulina es mi referente de esas cosas ¿hay un acuerdo? ¿un vínculo? ¿comercial? no, nada se lo podría decir porque es raro que vea una estrella de la cocina dándole para delante otra estrella de la cocina por más que lo divide un río no, no yo siempre le doy a otros yo viste que soy generosa generosa bueno estamos bien entonces esa está buenísima ok si no elegiste Camino Fácil de comprar mi libro tapas no, tapas sí válido también lo de la tapa no soy contratapa bien o sea me parece que siempre tapa nunca contratapa siempre siempre escuchen no a mí me parece bien lo de la tapa esa tiene como por ahí la realidad ¿no? vamos a decirlo son están hechas con grasas que están hechas para que te dure mucho blanquito ¿no? o sea tiene como más conservantes más componentes que no es como que vos la estuvieras haciendo con un aceite de oliva en tu casa por eso digo esto de que de repente se haces está bueno hacer un poco de más te la guardás y listo el pollo pelada a la gallina bien está en Youtube está la receta de Luchi Juanjo la está poniendo a vivo y también está el libro de Luchi exacto para el que no está mirando se puede conectar exactamente seguimos ¿no? si no tenemos pausa bueno pausa este está nada pero cuestión que terrible tanda no hay tanda no hay tanda siga siga tranquila perfecto bueno ¿qué hace acá? no sé no puede vivir sin estar acá bueno no importa estaba el Meli porque no estaba el Meli llegó el Meli bueno escuchen entonces hay también dos posibilidades por ejemplo lo que hacemos generalmente con las masas de compradas que compran en el súper es que uno arma la tarta y no lo precocinas ¿no? o sea armás tu tarta y va todo directo al horno para mí eso está bien y es súper posible también con la masa casera hay que entender el grosor y por ejemplo en la tarta doble siempre vos lo vas a mandar con masa cruda en las que son tipo quiche siempre es más recomendable hacerlo con la masa precocida o sea vos estirás en tu tartera la pinchás nosotros por ejemplo nosotros digo los que lo hacemos bien lo que hacemos es ponerle o un papel aluminio o un papel manteca y arriba le pones por ejemplo porotos para que no se levante pero ya en tu casa pinchándola bien no debería pasar y ahí lo que haces es cocinarla a blanco que es como darle una cocción previa antes de ponerle el relleno ¿bien? bien ¿entendiste? ¿lo harías? para evitar que por ejemplo el relleno lo humedezca demasiado la masa exactamente para que todo lo que vos le pongas encima ya se encuentre con algo que está previamente cocido lo que está bueno de eso es que siempre la parte de abajo que es la que más contiene todo no te va a quedar cruda nunca si vos la precocés ¿lo podés hacer todo directo? sí tenés que tener un poco más de cuidado de ponerle algo que por ejemplo muchas veces se le pone o parmesano o alguna mayonesa para que no se mezcle el relleno con eso está bien está bien ¿qué ponemos adentro de un relleno? todo es tartiable todo es tartiable todo todo panchos bueno si vos querés sí si me ocurre pancho pancho queso cremoso cebollita cebollita y arvejas yo hacía una que tenía crema de choclo me encanta cebolla salteada me encanta jamón y salchicha 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 ya que ya uno no encuentra esa la inventé cuando era un niño la salchicha no se encuentra más en el caso pero ¿qué es? la salchicha que viene en la latina la salchicha la salchicha de Viena decís vos claro la de Viena que tiene un gusto particular la salchicha de Viena salchichita de Viena de lata yo nunca no viví para salchichita de Viena no estuve en esta era la salchichita de Viena es un mundo aparte es un mundo aparte no es un pancho no es un chorizo no es una salchicha y por algo se murió no sé por qué la mataron no sé bueno yo hasta el jamón te hubiese llegado ya que la salchichita no sé pero me gustó la combineta me gusta vale decir que también en las tartas y en sus rellenos es una gran oportunidad para usar pequeños requeches que te han quedado en la cocina diaria o sea te quedaron cinco zanahor o sea dos zanahorias salteadas que tenías venga ahí le agregas un poquito una cebolla que me gusta a mí cortarla como en pluma saltearla ahí le sumas un zucchini o lo que tengas y ya utilizas eso que te había quedado es importante que todo vegetal que le pongamos adentro de una tarta o casi todo si estaba pensando cuál sería que no todos los vegetales tienen que entrar cocidos al relleno por varios factores primero porque el vegetal por más que vos lo cortes así de chiquitito un zucchini que decís ok llega perfecto en el tiempo de cocción de la tarta lo que va a pasar es que el vegetal cuando está en crudo lo metes en algo y lo metes a cocinar lo que empieza a hacer si no tiene un contacto fuerte y de cocción con aceite y demás empieza a tirar agua te moja toda la tarta eso no te puede pasar un desastre de repente una espinaca que está así como cortada en chiffonade que aprendimos que era esto un kale podés llegar a zafarla porque no tira tanta agua pero después cebolla zanahoria calabaza puerro zapallito todo hay que cocinarlo una pequeña salteada rápida y ahí ya lo lograste una vez que vos tenés ¿qué quiero decir de esto? esto más siempre está bueno tener como esta fórmula para mí de los tres componentes ¿no? por ejemplo para mí una que nunca falla es un ceboláceo que podríamos decir cebolla blanca roja puerro verde o la que quieras ajo un vegetal más potente que por ejemplo vamos a pensar en una calabaza o sea cebolla de verde calabaza y un queso ahí ya tenés una ui que rico una hermosura cebolla o puerro hongos y panceta queso o panceta ¿entendés? como hay algo que es la base del sabor eterno que son los ceboláceos un vegetal más contundente y algo que me da como esa cosa de qué tentador eso me da quiche igual vamos más a quiche me da cintapa te da cintapa sí yo estaba hablando más de la cintapa pero perfectamente puede ser yo me acuerdo por ejemplo mi mamá hace una tarta de puerros qué cosa rica la tarta de puerros con bastante cremita como con un ligue potente y mucho parmesano que era doble o sea era tapa y tapa la hacía con las dos cosas para mí todo es posible de las dos maneras no hay conflicto pero acuérdense de esta trilogía del sabor ceboláceo vegetal más contundente que vos le querés dar este su protagonismo y algo tipo yummy un parmesano un queso cremoso una panceta un jamón cocido un jamón crudo como el tercer componente es el que me redondea el sabor de ahí si queremos ir a más obviamente el vegetal de primordial se pueden convertir en tres pero siempre yo trato de decir las cosas como en estas estructuras para que también los que les cuesta más hacer combinaciones buenas vayan primero por la línea de la simpleza y después pueden ir como sumando cosas que te hacen darte cuenta ¿me entiendes? si, si está muy bien yo la otra vuelta hice una tarta gallega me encanta que es muy fácil en realidad porque son lata de atún lata de sardina huevo duro y una pulpa de tomate exacto y no le pusiste cebollita nada si, le puse no, no sé si pero ahí tenés un tema con el dofón de la humedad de la humedad si quiero un tip para el dofón de la humedad bueno para mí lo que está bueno en eso pero por ejemplo en esto que decís de la gallega puede pasar ¿viste? si, pasa lo que se le puede poner para el dofón es un poco de pan rallado por ejemplo o sea vos tenés masa ¿no? y arriba de la masa que por ejemplo la gallega es una gran clásica de que haces todo en crudo ¿no? masa pan rallado taca 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 sobre toda la superficie ¿sirve polenta por ejemplo? polenta también polenta también avena o sea como o algún fruto seco puede como bien polvito puede funcionar pero polenta o eso o el pan rallado funciona y después no hagas una capa así ¿no? es una cosa como para que chupe la absorción bien como hacer rim para los boliches para la gente que vomita exacto que horrible hace años no vivo eso por suerte bueno tarta de vómito no hemos hablado bueno vamos cerrando creo no ¿sí? no sí pero vamos a hablar bueno vayamos a hablar más lindo de comentarios sí sí ¿no? no vos empezaste con el hacer rim boludo bueno oigan entonces una vez que tenemos esta trilogía nos tenemos que ir tenemos esta trilogía de sabor y base ahí le sumamos huevo seguro huevo seguro no es una tortilla no es una tortilla no le tengo que poner huevo hasta que le duplique su volumen pero sí tiene que ser suficiente para que todo esté embebido huevo huevo seguro crema me gusta pero con con cautela crema crema de leche sí crema doble ¿no? pero chorrito por ejemplo ¿no? en proporciones pongo tres huevos le pongo media taza de crema ¿entendés? si no me estoy yendo con los franceses a los 80 que no da comer así tanta crema un poco de queso crema es una muy buena opción un poco de leche de repente para hacer este ligue y si no huevo pelado a huevo 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 listo ya está batido y chao pinela ¿está? bien entonces proporción que te quede humedezón lindo así pero no paseando huevo ¿ok? bueno y el horno está el horno 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 pará no digas está no me estaba cerrando sin el horno escúchame horno precalentado yo lo que me gusta es ponerlo en mi horno que ya hemos hablado que los hornos son muy variables pero un horno para mi medio para vos Zapito ¿qué temperatura sería? 180 perfecto yo no voy a preguntar lo mismo lo mismo yo prendo el horno siempre al máximo ¿tenés un horno medio choto? sí ah es eso no porque por ejemplo el mío lo pones al máximo este y o sea si lo pongo al máximo tipo para hacer carnes al horno por ejemplo que es otra columna muy buena que tenemos pendiente pero me pareció un poco invernal porque ¿quién quiere prender el horno ahora? yo lo prendo bueno perfecto lo hacemos la próxima puede pasar entonces vos a las chapas lo pones con todo yo lo pongo a 180 en hornos que funcionan normal digo que te lleva a la temperatura 180 es una muy buena temperatura para empezar a cocinar una tarta si ves que por X BZ se te está dorando mucho bajás pero no empiecen con menos de eso porque si no ¿qué va a pasar? va a ir lento la tipa lento 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 y se va a ir como y aguachantea atrás aguachantea la masa no sostiene la sal no sala y el azúcar no es dulce Luchi rápido algunos mensajes la clave para la atuna es en vez de pulpa de tomate usar tomate concentrado tipo pizza yogur natural también para usar para no usar tanta crema yo compro 300 de jamón 300 de queso compro dos tapas redondas y con ellas hago dos empanadones de jamón y queso con un poco de huevo para integrar y un toque de oregano me encanta hago una tarta espinaca cruda cortada chiquita panceta todo crudo mozzarella rallada huevos crema de leche perdón crema de leche le digo tarta del aragán me gusta espectacular me gusta me mando una foto terminé de hacer relleno por una tarta de zapallitos para tomorrow lamento que lo mío no es la parte de masa así que va de comprada pregunta para Lucía ya que aunque sea pascualina la parte de abajo la precauciono con clara de huevo para que la deje sellada y no se humedezca el relleno está muy mal buen dato no 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 además que si funciona hay cosas que uno va haciendo que aprende la salchilla que dice Nico creo que es la clásica que se hacía en el tuco una pasta similar a la butifarra vive y lucha es verdad puede ser tanto que fábrica de pastas como de supercados no son las de Viena sí totalmente comparto y uno dice yo vi a una vez a Luchi comprando panchos en un solo panchos sí loco y cuál es debe ser el que después me juzgó en el almacén y que mi almacenero lo mandó a cagar porque yo no tengo derecho a comprar panchos tenés derecho porque todo es tardeable no pero además posta yo cada tanto a mi de chiquita amaba los panchos y mi mamá no me dejaba comer mucho pancho y ahora que sos grande te saca las ganas no y ahora cada tanto cuando estoy cuando mi hijo está con su padre y yo estoy sola en casa que no quiero me traté ni prender la hornalla agarro y me hago unos panchitos ¿cuál es el tema loco? ¿eh? ¿me van a castigar? te están siguiendo por lo pronto no, no, sí no sabes cómo me mira la gente de los carros en el supermercado es terrible un día tenés que hacer una columna sobre eso Luchi bueno gracias no vamos déjenme vivir en paz chau chau fácil de viarse